A todos, bienvenidos al quinto Congreso Nacional del Cultivo de Tomate. Hoy, como muchos otros días que se han hecho capacitaciones en el cultivo, realmente lo que se pretende es dar información de importancia y de punta en la parte tecnológica del cultivo. Y tenemos investigadores que nos van a transmitir la información que se ha generado en el país. Asimismo, también por el problema del cambio climático, estamos agotándonos también a visualizar problemas fitosanitarios que podrían llegar a afectar al cultivo climático. Por lo tanto, no nos atraso más. Quiero que esta actividad sea de provecho para todos ustedes, esperando que mañana también nos vuelvan a acompañar. Y sí debo decirles que el evento de hoy, tal como se hace en todos los congresos, es precisamente para, dedicado a dos compañeros, dos ingenieros agrónomos que ya se pensionaron, Luis Barrantes Heikel y Rafael Ángel Hernández López, y a la organización, una organización de productores de Santa Bárbara, UPA y Santa Bárbara. Que tengan un buen día. Muchas gracias, doña Ligia. Sí, pedirles a los panelistas que tengamos los micrófonos cerrados para que no tengamos interferencia, nosotros que podemos hablar. Bueno, como lo mencionaba doña Ligia, este Congreso Nacional de Tomate está dedicado a dos colegas, el ingeniero Luis Barrantes Heikel, él se pensionó este año y fue investigador por 35 años en la Dirección de Investigaciones del Mar, y una vez creado, el INTA pasó como funcionario de esta entidad. Trabajó realizando investigaciones en café, hortalizas y en fitopatología, y fue miembro activo por 15 años en el Pita Tomate. Él es casado, tiene tres hijos y tiene un nieto. También está el señor Rafael Ángel Hernández López, él se pensionó en noviembre de este año y fue docente del INTA por 35 años, donde se destacó impartiendo clases dentro del sector agrícola en cultivos diversos como café, granos básicos, conservación de suelos e hidroponía. Además, fue miembro activo del Pita Tomate en los últimos ocho años. Es casado y tiene dos hijos. Actualmente, el señor Luis Sánchez Murillo, él es el presidente de la Junta Directiva del UPA Santana, la cual fue creada desde el 31 de mayo de 1981 y surge por la necesidad de que los productores contaran con un instrumento que los representara. A continuación, voy a darle la palabra a los dedicados para que puedan expresar su agradecimiento. Adelante, don Luis. Don Luis, no se le escucha. Ahora el micrófono. Micrófono. Luis, tiene el micrófono cerrado. Ya, ahora se escucha. Y ahora sí, ahora sí. Sí. Gracias, Katia. Primero que nada, quiero agradecer al Comité Organizador del V Congreso Nacional del Cultivo de Tomate por la dedicatoria de este congreso. Además, a los productores de todo el país que siempre colaboraron con los trabajos de investigación y transferencia de tecnología con diferentes insumos para poder lograr los objetivos del programa de hortalizas, tales como terrenos, manodobras, agroquímicos, semillas, etcétera. Además de otros implementos, ya que sin ellos no hubiéramos podido realizar dicha labor, que siempre fue para que los productores obtuvieran mayores rendimientos y una mejor rentabilidad de sus cosechas. Muchas gracias a todos y espero que saquen el mayor provecho de este congreso. Gracias. Muchas gracias, don Luis. Don Rafael Ángel Hernández. Adelante. Buenas tardes. Un placer compartir con ustedes y agradecerle al Comité Organizador de este evento por este inmerecido honor. Lo único que dice fue tratar de corresponderle a los compañeros del Vite Tomate, especialmente a doña Ligia como contraparte lina en lo que fue los congresos que se organizaron en los años anteriores. Un placer compartir con ustedes y ver a personas que aprecio mucho. Ahí veo a José Luis, a Luis, a Enchandi y a los demás participantes. Es un gusto en compartir con ustedes. Y doña Ligia, un inmerecido honor. Y perdonen que entrara un poquito tarde, pero me comió la tecnología. Muchas gracias, don Rafael Ángel. Bueno, entonces voy a explicarles un poquito cómo vamos a trabajar esta tarde. Tenemos programadas tres charlas. Gracias, la primera a cargo del especialista Eloy Molina, del CIAN, la UCEDA. La segunda de parte de la Oficina Nacional de Semillas. ¿Para ti? 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 Ah, bueno, él va a... Ah, perdón. Sí, disculpe. Adelante, don Luis. Gracias. Está apagado un poco. Don Luis, adelante. Gracias. Don Luis Sánchez, ¿está presente? Katy, ¿cómo no va a aparecer? Buenas tardes, sí. ¿Me escucha? Sí, señor. Sí, aquí estoy con mis compañeros de Junta Directiva de UPA Nacional de Santa Bárbara. Sí, venimos a escuchar y a, ya, pues, para seguir adelante ahí con los proyectos. No sé si lo escucha, ¿verdad? Muchas gracias, don Luis. Sí. Bueno, entonces vamos a proceder a explicar un poquito cómo vamos a trabajar en la tarde. También tenemos programadas tres charlas, como les comentaba. La primera a cargo del especialista Eloy Molina, del CIE en la UCR. La segunda charla a partir de las 12.55 que la tenemos programada de parte de la Oficina Nacional de Semillas, que me indican que hay un cambio aquí en la agenda y quien presentará es Gustavo Alzara. Y la tercera charla a las 3.40, a cargo del especialista don Carlos Echandi y de Walter Barrantes también de la Universidad de Costa Rica. Vamos a pedirle a los participantes que si desean hacer alguna pregunta a los panelistas, por favor la anoten en el chat, deben indicar hacia quién van a dirigir la pregunta y, por supuesto, plantear la pregunta. Nosotros vamos a ir tomando nota. Luego de cada una de las presentaciones vamos a dar cinco minutos para hacer las preguntas que alcancen en ese tiempo, porque tenemos que ajustarnos a la agenda, para hacerse la a los panelistas. En caso que no podamos abordarlas todas, pues podrían ustedes también dejar su correo electrónico en el chat para poder evacuarlas por correo. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Le doy la palabra a don Eloy Molina con la presentación Necesidades Nutricionales del Cultivo de Tomate e Interpretación de los Análisis de Suelos y de Muestras Vegetales. Adelante, don Eloy. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Quisiera preguntarles si pueden ver la presentación. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Me han invitado, muchas gracias por haberme invitado a este congreso para hablar un poquito acerca de los suelos y la nutrición del cultivo del tomate. Aunque un poco difícil de sintetizar información en 45 minutos, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible para poder completar la presentación. Bueno, hemos titulado la presentación Necesidades Nutricionales del Cultivo del Tomate e Interpretación de Análisis de Suelos y Foliares. Y vamos a empezar hablando de los suelos. Los suelos de Costa Rica, pues son muy variables. Hay una gran variabilidad de tipos de suelos. Este es el mapa de suelos más reciente que ha sido actualizado por un trabajo en conjunto entre el Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad y el INTA del MAC. Todavía este mapa está en evolución, ¿verdad? No ha terminado todavía, está en evolución. Pero aquí podemos ver algunos de los suelos principales donde se siembra el tomate en Costa Rica recalcados en color azul, que son los andisoles y muchos insectisoles también derivados de cenizas volcánicas. Probablemente más del 90% del tomate que se cultiva en Costa Rica se siembra en esos suelos, todos derivados de cenizas volcánicas. Los suelos cultivados con tomate entonces son principalmente andisoles, suelos volcánicos típicos, como por ejemplo en los cantones de Grecia, en Valverde Vega, que son dos de las zonas más importantes, ¿verdad? De tomate en Costa Rica, Santa Bárbara Heredia, Barba, Poaz, Naranjo, Sarcero, predominan principalmente los andisoles. También tenemos insectisoles de origen volcánico, o sea, suelos que en el pasado, hace muchos años, fueron andisoles, pero que ya han evolucionado y han meteorizado y ahora se consideran insectisoles, aunque originados también de cenizas volcánicas, igual que los andisoles. Estos solo se encuentran más alejados de los conos volcánicos. Por eso es que son las zonas que han evolucionado o meteorizado con respecto a los andisoles, pero también conservan muchas características volcánicas, como por ejemplo en las zonas de Alajuela, como la Guásima, el Cacao de Alajuela, San Rafael de Alajuela, San Antonio de Belén, San Ramón, Palmares, Atenas, etc. Entonces la característica principal de los suelos que se siembla tomate en Costa Rica es que son de origen volcánico. Algunos son andisoles y otros en menor proporción son insectisoles de origen volcánico. Y los andisoles son suelos derivados de cenizas volcánicas, o sea que los conos volcánicos que se caracterizan en la parte central de Costa Rica y aquí principalmente en la collidera volcánica central, que en el pasado hubo emanación de cenizas que se depositaron en el suelo a través del viento y ahí se empezó a formar los suelos. Estos suelos presentan características físicas y químicas muy particulares. Son suelos usualmente muy negros o café oscuros, profundos, friables, fáciles de labrar, muy porosos, con muy buenas características de drenaje y permeabilidad, una alta velocidad de conductividad hidráulica. Usualmente predominan las texturas livianas, o sea, texturas que van desde francoherenosos a francos o francohercillosos. Tienen muy buenas características físicas, una estructura moderada en bloques subangulares que ayuda mucho el crecimiento de las raíces de los cultivos como el tomate. Sus propiedades físicas son muy buenas, aunque la mayoría de ellos se encuentran en pendientes que van desde ligeramente onduladas hasta fuertemente onduladas, por lo cual son suelos muy susceptibles también a la erosión, a la erosión hídrica, a la erosión eólica. Quizás lo que les ayuda para que no se note tanto esos problemas de erosión es que son muy profundos. Son suelos que pueden tener hasta 10 o 20 metros de profundidad en algunos casos, en algunos sitios. Una característica fundamental que tiene que ver mucho con la fertilización en el cultivo del tomate, sobre todo en el caso de los aniones como los fosfatos, es la presencia de arcillas alofánicas. La alofana es una arcilla que le gusta absorber aniones, principalmente aniones como fosfatos, los provenientes de los fertilizantes, pero también puede absorber sulfatos, puede absorber boratos y molidatos, por lo tanto podríamos tener problemas de fósforo, problemas de molideno, problemas de boro principalmente, en este tipo de suelos debido a la alta capacidad de fijación de aniones que tienen las alofanas. Estos suelos usualmente tienen contenidos de materia orgánica generalmente altos, sobre todo en las partes más altas, como por ejemplo en Poás o en Grecia, que podemos encontrar niveles de más de 5% de materia orgánica. Su fertilidad usualmente varía entre moderada y baja. Algunos, muchos andisoles y muchos insectisoles volcánicos, de origen volcánico, son bajos en calcio y magnesio, tienen un pH ácido o moderadamente ácido y con frecuencia tenemos que utilizar enmiendas. Hay deficiencias de magnesio también con mucha frecuencia y por esa razón tenemos que utilizar también enmiendas con magnesio, como la dolomita y otras parecidas, o también fertilizantes con magnesio para incluirlos en el programa de fertilización debido a deficiencias de magnesio. Tienen una alta capacidad de aniones, como les había manifestado anteriormente, entre ellos los fosfatos que son los más perjudicados, lo que origina el fenómeno de fijación de fósforo, que en estos suelos puede ser muy alto. En algunos casos hemos encontrado porcentajes de fijación de fósforo hasta del 97%, como por ejemplo en suelos volcánicos en Poas, donde hemos visto fijaciones hasta el 97%, en otros casos fijaciones entre 85% y 90% del fósforo aplicado, lo que significa que la eficiencia de los fertilizantes fosfatados en este tipo de suelos es muy baja debido a la alta capacidad de fijación de fósforo de las alofanas. Estos suelos, el manejo de estos tipos de suelos, usualmente el uso de enmiendas para suplir calcio o para suplir calcio y magnesio, con frecuencia el magnesio también es un problema, no solamente el calcio. El uso de enmiendas para disminuir la saturación de aluminio, podemos encontrar suelos muy ácidos, como por ejemplo en el Cantón de Grecia, donde podemos encontrar más de muchos suelos con más de un centimol de acidez intercambiable y eso podría perjudicar el crecimiento de las raíces del cultivo del tomate. Entonces, el encalado en este tipo de suelos tendría como objetivo principalmente disminuir la saturación de acidez, incrementar los niveles de calcio o de calcio-magnesio, en caso de que estemos usando una enmienda con magnesio, y también subir el pH del suelo. Estos suelos volcánicos tienen una alta capacidad buffer, significa que es difícil subir el pH con dosis convencionales de enmiendas, se llama una dosis convencional de enmienda, una dosis de 2 a 3 toneladas por hectárea. Con 2 a 3 toneladas por hectárea, usualmente los efectos sobre el pH de estos suelos son muy limitados, muy débiles, debido al fuerte poder buffer que tienen estos suelos que se resisten a cambios de pH, y ese poder buffer está dado principalmente por la presencia de arcillas alofánicas, como les mencioné anteriormente, y también por el gran contenido de materia orgánica que muchos de estos suelos tienen. Entonces, nuestro objetivo con las enmiendas es principalmente reducir la saturación de aluminio, neutralizar el aluminio, bajar la acidez intercambiable, y subir los niveles de calcio o calcio-magnesio en el suelo, que son elementos, por cierto, muy importantes en la nutrición del cultivo del tomate. El uso de fertilizantes con altos niveles de magnesio también es muy recomendable. Dosis altas de fósforo, usualmente estos suelos cultivados con tomate responden a aplicaciones de hasta de 300 o 400 kilos por hectárea de P2O5, principalmente debido a la alta capacidad de fijación de fósforo que tienen estos suelos. Una excepción a la regla podría ser, por ejemplo, en el caso de aquellos suelos que han sido cultivados con tomate y otras hortalizas por muchos años y donde ha llegado a acumularse una gran cantidad de fósforo residual proveniente de fertilizaciones anteriores. En estos casos, con el tiempo es posible, a través de una intensa fertilización fosfatada y a través del uso intensivo del suelo continuamente con un cultivo de tomate o con otros cultivos que requieren doces muy altas de fósforo, después de muchos años de fertilizar con fósforo, es posible llegar a saturar la capacidad de fijación de fósforo y bajar el porcentaje de fijación de fósforo una vez que se ha logrado incrementar los niveles de fósforo residual a través de muchos años, como por ejemplo ha ocurrido en algunos suelos paperos en la parte alta de catálogo, donde también la papa se fertiliza con dosis muy altas de fósforo, como ocurre con el caso del tomate. A pesar de la gran cantidad de materia orgánica, estos suelos responden muy bien a la fertilización nitrogenada, porque gran parte de esa materia orgánica se encuentra acomplejada con la misma arcilla alofana. Entonces, ese acomplejamiento de materia orgánica, ustedes sabemos bien que la mayoría parte del nitrógeno en los suelos se encuentra en la materia orgánica. Entonces, ¿por qué es que a pesar de que estos suelos tienen buena materia orgánica, siempre hay problemas de nitrógeno? Siempre tenemos que aplicar nitrógeno. Bueno, porque la descomposición microbiana de esa materia orgánica y de todo ese nitrógeno orgánico que tienen estos suelos, es muy lenta, debido a que la materia orgánica forma complejos muy estables con las alfanas, con las asillas alofánicas, que dificultan su descomposición microbiana o su mineralización en corto plazo, y eso hace entonces que encontremos siempre deficiencias de nitrógeno y que tengamos que utilizar fertilizantes nitrogenados. Entre los micronutrientes, podemos destacar más en suelos volcánicos, o suelos con influencia de ceniza volcánica, la deficiencia de boro y de zinc, que ya por sí está comprobado también en otros cultivos como el café, donde el boro y el zinc también son elementos importantes. De hecho, si hay paso, este es un cultivo que conviene, el tomate es un cultivo que conviene mucho con el café, porque se utilizan muchas áreas o sitios donde se ha podado el café en el verano, en la época seca, para sembrarlos de tomate y aprovechar el doble uso de la tierra. Con respecto a la fertilidad del suelo, pues la herramienta más importante para poder hacer un diagnóstico correcto, el estado de fertilidad del suelo, hemos dado hasta el momento una caracterización general de los sandisoles, pero obviamente que lo mejor sería hacer un análisis de suelos. El análisis de suelos es una herramienta, pues, muy importante, no es muy contundente, pero sí es muy importante porque nos permite, nos orienta mucho, sobre todo en el tema del pH, de las ideas, del uso de enmiendas y de otros factores que podrían también incidir en el crecimiento del tomate, como por ejemplo la salinidad o la conductividad eléctrica del suelo. Entonces, el análisis de suelos es una herramienta fundamental y está basado precisamente en el muestreo de suelos, que podemos hacerlo con un barreno o con una pala o palín, y que entre más números de sus muestras tomemos del sitio que vamos a analizar, pues, vamos a obtener entonces un mejor resultado del laboratorio. El muestreo es una fase importantísima en el análisis de suelos, es un buen muestreo, que sea representativo del área, que tome suficientes sus muestras. Suficientes sus muestras significa que al menos 15 o 20 sus muestras por área o por lote, sería muy apropiado para poder hacer un diagnóstico más correcto y poder hacer las determinaciones de los diferentes parámetros con los cuales podemos hacer un diagnóstico acerca del estado de la fertilidad del suelo, como por ejemplo el pH, un pH óptimo para el tomate y para muchos cultivos deberían de haber alrededor de 6, de 6 a 6.5 es un pH adecuado, aunque podríamos tener un pH también desde 5.5 a 6. Cuando el pH es menor de 5.5, eso nos indica que probablemente tendríamos que utilizar enmiendas, porque la acidez intercambiable, sobre todo la que es originada por el aluminio, se vuelve mucho más activo el aluminio cuando el pH baja por debajo de 5.5, sobre todo por debajo de 5.3. Entonces, y si el pH es menor de 5, pues probablemente podríamos tener niveles más altos de aluminio intercambiable y de aluminio en la solución del suelo, que eventualmente podrían perjudicar el crecimiento de las raíces más finas del tomate y que además de concentraciones muy altas de aluminio, cuando el pH es menor de 5, también nos pueden afectar la absorción de otros nutrientes como calcio, magnesio, fósforo, etc. La salinidad que se mide a través del análisis de conductividad eléctrica también es un parámetro importante, porque aunque el tomate puede tolerar concentraciones relativamente altas de sales en el suelo, sin embargo, esto podría eventualmente perjudicar el crecimiento sobre todo de las raíces, las raíces más finas, las raíces absorbentes del cultivo del tomate se podrían ver perjudicadas cuando tenemos conductividades eléctricas muy altas en el suelo, por lo que se recomienda que la conductividad eléctrica no pase de un milisimen para poder tener un mejor control del crecimiento de raíces. Por supuesto, también el análisis de suelos nos ayuda a conocer otros parámetros importantes como los contenidos de fósforo disponible, calcio, magnesio y potasio intercambiable, los contenidos de micronutrientes, hierro, cobre, zinc, manganeso, boro, materia orgánica, textura, etc. Y vamos ahora precisamente a hacer un resumen de cuáles son las condiciones químicas del suelo que favorecen más el cultivo del tomate. Podemos hablar que el mejor pH es aquel que se encuentre entre 5.5 y 6.5, un buen pH para el cultivo del tomate, que no sea ni muy ácido ni tampoco un pH neutro, la acidez intercambiable, este cultivo usualmente es más sensible al aluminio que otras plantas, sobre todo por el tema del suministro de calcio, que es un elemento clave en la producción de tomate, sobre todo en la calidad de la fruta. Entonces, la acidez intercambiable deberíamos tenerla en menos de 0.3 centimoles. Los niveles de calcio, aunque sabemos que el nivel crítico de calcio en el suelo es de 4 centimoles, lo mejor, lo más apropiado sería tener valores entre 6 y 12 centimoles. En el caso del magnesio, aunque el nivel crítico de magnesio es de 1 centimole en el suelo, los niveles más apropiados para tomates, siendo una planta mucho más exigente que otros cultivos, deberíamos tener entre 2 y 4 centimoles, y el potasio al menos debería ser mayor de 0.3 centimoles para un mejor suministro de potasio para las plantas. Entonces, el potasio hecho sea de paso, ahora vamos a ver datos de absorción, es el elemento que la planta de tomate extrae en mayor cantidad y tiene una enorme importancia, sobre todo en el llenado de frutas, en el peso y en el tamaño de las frutas. Otros parámetros importantes, por ejemplo, los niveles de saturación de nutrientes y acidez que se encuentran en el suelo. Eso también lo podemos determinar a través del resultado de un análisis químico de suelos. La saturación de acidez debería ser menor de 15%. La saturación de calcio, o sea, la cantidad de sitios de intercambio de las arcillas que están siendo ocupados por calcio intercambiable, debería andar entre un 60 y un 80%. Un 60, un 80% de saturación de calcio, o sea, de cargas negativas saturadas con cationes, con calcio, sería lo adecuado para tener un adecuado suministro de calcio para la planta. La saturación de magnesio, o sea, las cantidades de sitios de intercambio ocupados por iones magnesio, sería recomendable entre 10 y 25% y la saturación de potasio entre 2 y 5%. Muchas veces en los análisis de suelo, nosotros nos fijamos en los niveles absolutos de calcio, magnesio y potasio y a veces ignoramos los niveles de saturación de cada uno de ellos que también son tan importantes como los mismos niveles absolutos, porque recordemos que el calcio, magnesio y potasio se encuentran, debe encontrarse en un equilibrio en el suelo para que haya un agua adecuado suministro de ellos para las plantas y cuando hay desequilibrios de calcio, magnesio y potasio puede haber problemas entonces para la nutrición de la planta. El fósforo, aunque la tabla general de análisis de suelos de Costa Rica dice que el nivel crítico de fósforo es de 10, eso es un nivel general, general para muchos cultivos, pero realmente el tomate por ser una planta mucho más exigente en fósforo y por estar cultivada en suelos con influencia volcánica donde la fijación de fósforo es muy alta, deberíamos tener niveles mayores de 20 partes por millón o miligramos por litro de fósforo, más de 3 de zinc, más de 10 de hierro y más de 10 de manganeso como partes por millón. En suelos volcánicos el hierro rara vez será un problema, el hierro usualmente es abundante en suelos de origen volcánico, ¿por qué? Porque la mayor parte del hierro, igual que el manganeso, se encuentran asociados a la materia orgánica y como estos suelos usualmente tienen buenos niveles de materia orgánica, pues es muy difícil encontrar una deficiencia de hierro en un suelo de origen volcánico o de una deficiencia de manganeso, tal vez podría ser más factible la de manganeso, pero difícilmente la de hierro, entonces es un elemento que con frecuencia no utilizamos en los programas de fertilización de tomate en los suelos derivados de cenizas volcánicas, a no ser que estemos cultivando la planta en un sustrato. Si tenemos la planta cultivada en un sustrato de fibra de coco, de pit moss, de piedra volcánica, etcétera, probablemente sí ocuparíamos por supuesto hierro porque los sustratos no tienen hierro o tienen muy poco hierro, pero en suelo volcánico es muy difícil que podamos ocupar hierro, que se pueda presentar una deficiencia de hierro. Y aquí tenemos en esta tabla un resumen para interpretar los análisis de suelos para el cultivo del tomate. Aquí hemos utilizado colores de relleno en los valores, el rojo es lo que yo llamo un fertigrama, ¿verdad? Que bueno, probablemente muchos de ustedes los han visto y los conocen y los que fueron alumnos míos probablemente también porque yo vengo utilizando esto de hace como 25 años, ¿verdad? Para ayudar a interpretar los análisis de suelos usando los colores del semáforo, lo que está en rojo deficiente o bajo, los valores en amarillo en nivel medio regular, los valores en verde en un nivel óptimo y los valores en azul en un nivel alto. Como podemos ver aquí, esto ayuda mucho a interpretar los datos y cuando se presentan en los análisis de suelos con esta escala de colores, pues personas que no son agrónomos, que no tienen conocimiento de esto, pues pueden interpretar mejor los resultados. Las relaciones catiónicas son también importantes, los elementos como calcio, magnesio y potasio son antagónicos entre sí, por lo tanto, como ahora que mencionamos, hablamos de valores de saturación de calcio, saturación de magnesio, saturación de potasio, por supuesto los cocientes catiónicos entre ellos también es importante, como por ejemplo mantener un cociente de calcio y magnesio de 2 a 5, magnesio entre potasio, esto es utilizando los datos del análisis de suelo, los valores en centimoles de calcio se dividen entre los valores en centimoles de magnesio y se obtiene un cociente. Si ese cociente está entre 2 y 5, hay un equilibrio entre calcio y magnesio. Si el cociente de magnesio entre potasio oscila entre 2.5 y 15, hay un equilibrio en la relación magnesio contra potasio. Cuando la suma de calcio y magnesio dividido entre potasio está entre 10 y 40, hay un equilibrio también de potasio con respecto a calcio y magnesio y calcio entre potasio, un cociente de 5.25 también es muy adecuado. Cuando los cocientes de estas relaciones se van en extremos altos o en extremos bajos, podríamos tener problemas de suministro. Por ejemplo, una relación calcio-magnesio entre potasio de más de 100, por ejemplo, podría ser peligroso porque el potasio es un elemento clave para el cultivo del tomate. Es el nutriente que el tomate exalve en mayor cantidad. Entonces, si hay mucho calcio-magnesio en el suelo con respecto a potasio, entonces podría provocarse una deficiencia más severa de potasio. El suministro de potasio podría estar mucho más comprometido y entonces nos da un indicativo que tenemos que reforzar aún más la fertilización potásica para poder mejorar ese supuesto antagonismo que podríamos encontrar cuando la relación calcio-magnesio-potasio es muy alta. Entonces, estos criterios son muy importantes sobre todo para interpretar, no tanto para dosificar, pero sí para interpretar los resultados de los análisis de suelos. Otros elementos que también del análisis de suelos tenemos que interpretar, como el fósforo y el azufre, como les mencioné, el tomate es un cultivo mucho más exigente que lo que puede hacer el arroz, que lo que puede hacer el frijol, el maíz, la caña de azúcar. El tomate necesita requerimientos más altos en el suelo. Entonces, un nivel óptimo de fósforo debería ser mayor de 20 miligramos por litro en el caso del fósforo y también superior a 20 partes por millón en el caso del azufre para poder tener un mejor suministro de fósforo y azufre para las plantas. Y también presentamos los niveles óptimos para el caso de los núcleos nutrientes. En el caso de los núcleos nutrientes, los dos elementos que más nos preocupan, sobre todo en suelos volcánicos, es el zinc y el boro. El hierro es abundante en suelos volcánicos. El cobre usualmente no es un problema tampoco en suelos volcánicos. Y si la finca donde estamos sembrando el tomate es una finca de café que estamos aprovechando la poda total del café para sembrar tomate, hay menos posibilidades de que haya problemas de cobre. ¿Por qué? Porque en café se utilizan funicidas con cobre para el control de roya y otras enfermedades. Las fincas cafetaleras de mayoría de las que hay en Costa Rica tienen más de 40 o 50 años de edad. Entonces, por 40 o 50 años se han aplicado funicidas con cobre. Entonces, nosotros hemos encontrado estudios que hemos hecho en el pasado que los niveles de cobre en suelos cafetaleros son más bien muy altos debido a la acumulación de cobre por tantos años de sembrar café y por tantos años de aplicar funicidas con cobre. Entonces, pensar en una deficiencia de cobre en un suelo volcánico cultivado con café y sembrado también con tomate, pues sería prácticamente muy difícil que eso se pueda lograr debido a la acumulación de cobre de tantos años de aplicación de funicidas con cobre. Y si además usamos funicidas que tienen cobre en el tomate, no deberíamos tener tampoco problemas. Además de que el cobre es un micronutriente, que la planta lo requiere en cantidades muy pequeñas. Tampoco podríamos sospechar de problemas de manganeso. El manganeso es un elemento importante, es un micronutriente importante en el tomate, pero muchos suelos volcánicos tienen buenos niveles de manganeso. Quizás aquí lo que podríamos tener son problemas de la relación hierro-manganeso. Hay suelos que tienen tanto hierro que eso podría perjudicar la absorción de manganeso y quizás podríamos tener un problema de eficiencia de manganeso con una relación hierro-manganeso muy alta debido a que ambos nutrientes son antagónicos. El exceso de hierro puede bloquear la absorción de manganeso o al revés. Bien, dentro de las necesidades nutricionales del cultivo del tomate, pues es muy importante considerar las curvas de absorción. Aquí en Costa Rica tenemos datos, varios trabajos que se han hecho de investigación, varios trabajos también de tesis. Pues no tenemos tiempo para hablar mucho de eso. Quiero darles nada más un ejemplo de las curvas de absorción. Las curvas de absorción de nutrientes en tomate van en función del crecimiento de la planta. Entre más crecimiento y más biomasa acumulada, vamos a tener mayor absorción de nutrientes. Vean aquí en esta curva cómo esas ladades, días después de la siembra, la curva más grande, la de potasio, cómo con el inicio de floración, con la floración y con el inicio de cuaje de frutas, empiezan a incrementarse la absorción de nutrientes. Cuando la planta entra en la fase reproductiva, lo cual es muy típico en muchos cultivos que producen flores y frutas como el tomate. Con el inicio de la floración, al principio la absorción es lenta en la etapa de periodo vegetativo, pero con el inicio de la floración, cuaje y formación de frutas, la absorción se dispara hasta que finalmente empieza a disminuir con la maduración de las frutas y la cosecha posterior. Entonces, esa es como la ley de la vida en cultivos que producen frutas como lo es el tomate. Entonces, vemos aquí que el potasio es el elemento absorbido en mayor cantidad, luego aquí en rosado el nitrógeno y un elemento importante que a veces se nos olvida, el calcio. El calcio es el tercer nutriente en mayor capacidad de absorción en el cultivo del tomate. El problema es que casi todo el calcio se queda en las hojas y los tallos. Muy poco se da a los frutos porque el calcio es un elemento muy inmóvil. Por ejemplo, lo podemos aquí ejemplarizar con este cuadro. Aquí tenemos datos promedio de absorción en kilos por tonelada de fruta cosechada de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Vemos por ejemplo en el caso de nitrógenos una absorción de 2.2 kilos por tonelada de fruta, medio kilo de fósforo, 3.9 kilos de potasio por tonelada de fruta absorbidos, 1.6 kilos de calcio, 0.4 magnesio y 0.9 de azufre. Pero ese total absorbido por la planta, cuánto se va en la fruta y cuánto se queda en la planta o en los residuos de cosecha. Vemos por ejemplo en el caso de los elementos que son móviles como nitrógeno, fósforo y potasio que son elementos muy móviles en la planta, más del 60% del nitrógeno, fósforo y potasio son absorbidos en la fruta. O sea, son exportados del suelo en la fruta que cosechamos. En cambio el calcio, solo el 5% del calcio es exportado en la fruta. Significa que el 95% restante del calcio se queda en las hojas, en los tallos, en las raíces, en todos los residuos que quedan del cultivo después de la cosecha. Solo el 5% es exportado en la fruta, el 30% del magnesio en la fruta, el 17% del azufre. Esto es porque el calcio es un elemento de muy baja movilidad y la mayor parte del calcio que absorbe la planta de tomate se queda en las hojas y en los tallos y muy poco calcio se moviliza a las frutas. Esa es una de las causas, esa baja movilidad del calcio es una de las causas por las cuales aparecen muchos desórdenes fisiológicos como la pudrición basada en las frutas debido a la baja movilidad del calcio desde las hojas hacia las frutas. O sea, la planta de tomate tiene gran facilidad para absorber calcio y acumularlo en las hojas, pero muchas dificultades para poder translocar ese calcio desde las hojas hasta las frutas. Este trabajo solo para dar un ejemplo porque, como les repito, hay muchos ejemplos de curvas de extorsión realizados en Costa Rica en los últimos 20 años. Este es un trabajo que se hizo en este híbrido presentado por dos investigadores de la universidad. Aquí tenemos datos de nitrógeno, fósforo y potasio. Estas son las curvas de extorsión. La curva mayor es la curva total, o sea, la extorsión total de nitrógeno, pero que también está la curva de extorsión del fruto. Perdón, el fruto es esta, que está aquí. En la parte aérea, o sea, toda la biomasa, hojas y tallos. Y en la raíz, que es la curva más pequeña. La raíz, obviamente, la curva de extorsión en raíces es la fracción más pequeña, porque las raíces representan el menor porcentaje del peso de la biomasa total de la planta, no solo en tomates, sino en la mayoría de los cultivos. Vemos como la curva de extorsión de nutrientes empieza a incrementarse conforme la planta entra en la fase reproductiva, enfloración, inicio de cuaje de frutas y formación de frutas. Para el caso de esta variedad, alcanzó su pico máximo de extorsión, o sea, el punto donde hubo mayor extorsión de nitrógeno, de fósforo y de potasio aproximadamente como a los 130 días después de la siembra. Estos picos de extorsión, obviamente, van a depender del ciclo fenológico de cada variedad de tomate, y si es una variedad de crecimiento determinado o es una variedad de crecimiento indeterminado, porque en un indeterminado podríamos tener varios picos de extorsión que coincidirían con los diferentes picos también de floración y fructificación que tienen las variedades de crecimiento indeterminado. Vemos que la extorsión tardía de algunos nutrientes podría ser importante, por ejemplo, entre los 110 y los 130 días en esta variedad se absorbió el 40% de nitrógeno total, el 27% del fósforo y el 42% del potasio, algo muy interesante. Sé que hay una extorsión al final muy fuerte de nitrógeno, sobre todo nitrógeno y potasio, y esto tiene mucho que ver también, pues, con la posible distribución de los nutrientes, sobre todo si tenemos fertilización, que es una herramienta muy importante a la que vamos a hablar al final de esta presentación. Bien. Aquí tenemos también la extorsión para un probable, basado en esta curva de extorsión de quesada y berge, tenemos la extorsión estimada para una posible producción de 100 kilos de toneladas de fruta, que es una producción grande, se podría obtener, por ejemplo, un invernadero. Nitrógeno, 322 kilos, por 100 kilos de toneladas de fruta, 55 kilos de fósforo, 564 kilos como cada oso, 315 kilos de óxido de calcio, 47 de magnesio y 49 de azufre. Los nutrientes más importantes en nuestros suelos volcánicos o nuestros suelos de origen volcánico en Costa Rica, en un programa de fertilización, son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, boro, zinc y algunas veces podría ser quizás manganeso, quizás manganeso, aunque no tan probable como el boro y el zinc, en cuanto a micronutrientes se refiere. Y los requerimientos nutricionales, usualmente los más importantes, el nitrógeno es un elemento clave, la formación de proteínas, de aminoácidos, la dosis recomendada de nitrógeno, como lo veremos ahora al final, de 250 a 400 kilos, la deficiencia de nitrógeno causa amarillamiento, clorosis, disminución de crecimiento, de floración y de fructificación, tiene un peso enorme en el crecimiento y producción de la planta. El fósforo, elemento importante para el desarrollo de las raíces, fundamental en las etapas de floración y cuaje de frutas, porque el fósforo forma parte de la molécula de adenosinio y fosfato, el ATP, que es una de las moléculas más importantes en la acumulación de energía bioquímica en la planta. Su deficiencia, usualmente se relaciona con esta coloración púrpura en el envés de las hojas viejas. Podría haber necrosis, ya cuando la deficiencia es muy severa, reducción de crecimiento de raíces, reducción en floración, reducción en cuaje de frutas, reducción en peso y tamaño de frutas. En suelos volcánicos, donde la fijación de fósforo es muy alta, la dosis puede variar entre los 200 y 300 kilos de P2O5 por hectárea. El potasio es el elemento absorbido en mayor cantidad, como ya lo vimos en los trabajos de curva de extorsión que presentamos como ejemplo anteriormente. El potasio, como es un elemento móvil, al igual que nitrógeno y el fósforo, los síntomas se van a desarrollar primero en las hojas más viejas debido a la movilidad del potasio. Amarillamiento y quema de bordes de los foliolos en las hojas de abajo, empezando en las hojas de abajo, puede haber un necrosis o muerte de tejido en los bordes y esto va avanzando hacia el interior de la hoja. Pero también podemos presentar, por ejemplo, irregularidades en el crecimiento y en la maduración de las frutas, frutas que no maduran en forma uniforme, frutas de tamaño pequeño, bajo peso, frutas pequeñas y de menor peso porque no hay un buen llenado. El potasio es un elemento fundamental para el llenado de frutas, para aumentar el peso y el tamaño de las frutas. Debido a la alta absorción de potasio que sufre la que tiene la planta de tomate para producir frutas, las hojas son altas de 300 a 400 kilos de cada oso por hectárea. En condiciones de invernadero y con rendimientos de más de 120 toneladas de fruta, podríamos llegar a tener inclusive aplicaciones de 500 o más kilos por hectárea de cada oso dependiendo del nivel de rendimiento y del ciclo de duración de la variedad, que es una variedad indeterminada. El calcio, sabemos que... Con Eloy, disculpe que lo interrumpa, le quedan 10 minutos. Ah, bueno, gracias. A mí me dice que me quedan 11. Aquí tengo el cronómetro. Ok. El calcio que provoca ese desorden fisiológico, muy conocido por todos. Eso tiene mucho que ver con problemas de estrés cédrico y con problemas de calcio. Cuando utilizamos muchos fertilizantes amoniacales, mucha gente le gusta echarle urea o nitrógeno amoniacal al tomate. Eso no es muy conveniente porque el amonio de la urea o el amonio de los fertilizantes nitrogenados amoniacales compite con el calcio y puede provocar un antagonismo. La deficiencia de magnesio es muy común en suelos volcánicos. También es un elemento importante de incluir en la fertilización. En dosis que podrían varar entre 80 y 120 kilos de MgO por hectárea. En micronutrientes hablamos del zinc. Es un elemento que lo podríamos aplicar al suelo, sobre todo si tenemos fertilización. Si tenemos fertilización, se facilita mucho la aplicación de zinc en dosis de 3 a 6 kilos por hectárea. Pero si no tenemos fertilizante, lo mejor sería usar aplicaciones foliares de zinc. La respuesta foliar al zinc también es muy importante. Además, recordemos que probablemente en tomate usaríamos fungicidas con mancocet. Y el mancocet tiene zinc y manganeso. Es algo que tenemos que tomar también muy en cuenta. Y el zinc y el manganeso del mancocet también podría incrementar los niveles de zinc y manganeso en las hojas de tomate. El manganeso, otro elemento que podría ser importante, aunque no mayor que el zinc. Y el boro, que puede provocar deficiencias en los brotes y en las hojas nuevas, en las puntas de las hojas nuevas y esta necrosis en el cuello de la fruta. Otro elemento clave en suelos volcánicos, donde se cultiva tomate. Si tenemos fertilizante riego, podríamos usar entre 2 y 4 kilos de boro elemental por hectárea con fuentes como el ácido bórico. Pero si no tenemos fertilizante riego, quizás entonces la mejor forma sería utilizarlo con fertilización foliar. El análisis foliar es una herramienta muy importante en tomate. La mejor época para hacer el análisis foliar es en prefloración y en floración. ¿Y qué es lo que tenemos que tomar de muestra? Tenemos que muestrear la tercera o cuarta hoja, contando las hojas de arriba hacia abajo, con todos sus foliolos. La hoja de tomate es una hoja compuesta, como ustedes saben. Entonces, toma la tercera o cuarta hoja de arriba hacia abajo en periodo de prefloración o en floración, que es la época más adecuada. Esto nos permite hacer un mejor diagnóstico del estado nutricional de la planta. Se complementa muy bien con el análisis de suelo, pero para eso necesitamos una tabla para poder interpretar esos datos. Entonces, hay una tabla específica de interpretación de análisis foliar que es esta, donde tenemos los niveles de todos los nutrientes que analizamos en el laboratorio. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, boro, cobre, hierro, manganeso y zinc. Y aquí están los niveles bajos o deficientes para cada nutriente, los niveles óptimos y los niveles altos para poder hacer la interpretación del análisis foliar. Las dosis de nutrientes usualmente pueden variar en este tipo de suelos volcánicos. Nosotros hemos establecido esta tabla, es una recomendación, bueno, personal, particular mía, ¿verdad? Obtenida con base en investigación y experiencia. Nitrógeno, 250, 400 kilos por hectárea. Esto va a variar obviamente mucho el potencial de rendimiento del ciclo fenológico de la variedad. Fósforo de 200 a 300 kilos como P2O5, potasio de 300 a 400 kilos como caosón, azufre de 80 a 120 kilos por hectárea, magnesio entre 80 y 120, calcio de 100 a 150. Y si tenemos fertilriego, podríamos utilizar boro y zinc también en el programa de aplicación al suelo con dosis entre 3 y 5 kilos por elemento puro. Y una cosa es la fertilización del tomate a campo abierto, donde solamente usamos abonos granulares, granulares o fuerte riego. Y otra cosa muy diferente puede ser la nutrición, fertilización del tomate en invernadero cuando usamos sustratos como la fibra de coco, el pinmos o hidroponía en agua. La fertilización del suelo usualmente empieza con aplicaciones de fórmulas completas, altas en fósforo, de las cuales hay muchas en el mercado, como la 10-30-10, la 12-24-12. Y luego seguimos con aplicaciones, eso durante las primeras 3 o 4 semanas después del trasplante. Y luego seguimos con fertilizantes. Me gusta más recomendar los fertilizantes químicos porque tienen nitrato de amonio. Las mezclas físicas de fertilizantes son, recuerden que el nitrógeno, casi todo el nitrógeno va como urea y quizá el de tanto nitrógeno ureico podría perjudicarnos sobre todo la absorción de calcio, magnesio y potasio, porque el nitrógeno ureico se convierte en amonio. Entonces, fertilizantes químicos, fórmulas químicas serían más recomendables. Hay muchas marcas en el mercado, como los COMPLEX, ahora hay muchos COMPLEX. El 12-11-18, este es un fertilizante químico en donde el nitrógeno viene como nitrato de amonio. El Ferticomplex, los nitrofoscas, donde el nitrógeno viene también como nitrato de amonio. Esas son formas especiales. Estas formulaciones tienen una característica muy importante para el cultivo del tomate después de flora, con inicio de floración y llenado de fruta, que son más altas en potasio. La 12-11-18, alta en potasio. La 12-12-17, alta en potasio. Y la 15-3-20, alta en potasio. Es una característica muy importante porque fórmulas altas en potasio después de floración son fundamentales para mejorar el crecimiento del peso y el tamaño de la fruta. Además, estas fórmulas tienen otra característica interesante, que el potasio va en forma de sulfato de potasio, algo que podría ser deseable para el cultivo del tomate. Existen muchas alternativas de fertilizantes. Entonces, desde siembra o trasplante hasta el primer mes, usualmente vamos a darle más importancia al fóforo. 10-30-10, 12-24-12, 18-46-0, 12-38. Y en floración y fructificación le vamos a dar más importancia a otros elementos como nitrógeno, como potasio, como magnesio, como calcio, con fórmulas más altas en potasio, como la 12-18-5-15, la 12-11-18, la 15-3-20, o la 12-12-17. Solo para mencionar algunos ejemplos porque sabemos que hay muchas formulaciones en el mercado. Las formulaciones químicas serían más apropiadas por la presencia de nitrógeno en forma de nitrato de amonio. Aquí tenemos un ejemplo, nada más, un ejemplo de un programa de fertilización granulado, o sea, con abonos granulados al suelo, empezando con 10-30-10 al trasplante, luego los 22 días después del trasplante, y luego siguiendo con una fórmula ya más alta en el potasio, como la 11-11-18-3, que es el cómplex o hidrocomplex, o algo similar a esto. También podríamos utilizar un programa de aplicación con fertirriego. En fertirriego tendríamos que usar fuentes hidrosolubles, ¿verdad? Como nitrato de amonio, el MAP técnico, el nitrato de potasio, el sulfato de potasio, el nitrato de calcio, sulfato de magnesio, y en el caso del zinc, ya podríamos aplicar boro y zinc usando sulfate zinc y ácido bórico. El fertirriego tiene la ventaja que podemos fraccionar las aplicaciones en mayor cantidad. Podríamos hacer, por ejemplo, 12 aplicaciones de fertilizante por semana y hacerle una mejor distribución a los nutrientes en el tiempo, mejorar la eficiencia de los fertilizantes. Este es un programa que empieza aquí y finaliza aquí en esta lámina porque era muy larga la hoja Excel y no pudimos usarla la misma. Y ya para terminar, la otra alternativa para fertilizar tomate es usar fertirriego pero en sustratos en invernadero. En este caso, sin usar suelo, como por ejemplo esta piedra volcánica, como ven aquí en la foto, aquí no tenemos suelo. Por lo tanto, si no hay suelo, tenemos que aplicar una solución nutritiva de fertilizantes completa que incluya todos los nutrientes, incluso aquellos elementos que vimos que en suelos volcánicos son abundantes como el hierro, el moliteno, el boro, todos los micronutrientes irían en una formación de fertirriego en sustratos. Hay que tener un control del pH y la conductividad eléctrica. Tenemos que manejar un medidor de portátil de pH y conductividad eléctrica en la finca o en el invernadero es fundamental. Aquí tenemos un ejemplo de tomate sembrado en piedra volcánica. Esta es una plantación que nosotros tuvimos oportunidad de ver hace unos años. El pH ideal para sustratos, no para suelo. Estoy hablando de sustrato. 5.8 a 6.2 y la conductividad eléctrica ideal para el cultivo del tomate manejada en sustratos. Empezamos con una conductividad eléctrica de 1.5 a 2 en periodo vegetativo y ya en floración y fructificación subimos entre 2 y 3 milisimes por centímetro. El manejo del pH y la conductividad eléctrica es fundamental. Solo usamos fertilizantes hidrosolubles. Los riegos son cortos y frecuentes. Podríamos hablar horas de horas de fertirriego en sustratos. Yo trabajo mucho en fertirrigación. De hecho, doy ese curso en la Nueva C. Costa Rica de fertirriego y el cultivo del tomate es uno de los que mejor responde a programas de fertirrigación en sustratos. Y ya en nuestra última presentación, a que me queda un minuto con 52 segundos, aquí tenemos una solución nutritiva para tomate cultivado en sustrato. Por ejemplo, podría ser fibra de coco, podría ser piedra volcánica. Las concentraciones de los nutrientes en partes por millón, nitrógeno 200 partes por millón, fósforo 60, potasio 250, calcio 200 partes por millón, manganeso 60, sulfre 200, hierro 2, manganeso 0.7, 0.5 partes por millón de zinc, 0.5 boro, 0.1 de cobre y moliteno 0.05. Con una conductividad eléctrica de 2.5. Esta solución nutritiva, hay cientos de soluciones nutritivas para tomate. Este es un ejemplo nada más para darles a ustedes de lo que podría funcionar en una solución nutritiva. En el caso del fertirriego de tomate en suelos, es muy diferente del fertirriego de tomate en sustrato. Son mundos aparte. Muy bien. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Disculpen que tuve que ir un poco, un poco rápido, apresurado, pero no teníamos suficiente tiempo. Gracias. Adelante. Muchas gracias, don Eloy, por tan interesante presentación. Quisiéramos, bueno, vamos a habilitar cinco minutos para preguntas para don Eloy. Pueden anotarlas en el chat. Ya saben, tienen que poner la pregunta y su correo electrónico en caso de que no nos dé tiempo para evacuar todas las consultas. de que no nos dé tiempo para evacuar todas las consultas. Gracias. Don Eloy, aquí tenemos dice Eloy Molina, saludos. La práctica generalizada de los productores, es la aplicación de abonos orgánicos previo a la siembra. ¿Podría explicar cómo influye esta en la aplicación previa, previo al análisis de suelo y aplicaciones foliares? Bueno, los abonos orgánicos son muy variados. Hay muchas fuentes de abono orgánico. Pues en tomate, como es una planta de crecimiento muy rápido, lo ideal sería usar un abono orgánico que sea rico en nutrientes, ¿verdad? Como las gallinazas, las brosas de café o alguna mezcla de abonos orgánicos que pueda aportar sobre todo bastante nitrógeno, fósforo y potasio. El uso del abono orgánico podría reducir un poco la fertilización inorgánica, sobre todo en elementos como nitrógeno, como fósforo, por ejemplo. Creo que es una muy buena alternativa, por supuesto, siempre y cuando sea un abono orgánico bien composteado y rico en nutrientes. Me parece que es muy efectivo, por supuesto que sí. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Hay alguna aplicación que usted pueda ayudar a los extensionistas del MAC para hacer cálculos más rápidamente? Bueno, una aplicación que conozca, digamos, localmente, localmente no. Yo tengo mis hojas Excel para hacer cálculos de fertilización granulada y cálculos de formulaciones granuladas y cálculo de fertilización para suelos y cálculo de fertilización para sustratos, que es muy diferente. Fertirriego en suelos es muy diferente. Fertirriego en sustratos. Yo tengo mis propias herramientas, pero no así que haya una aplicación publicada, pero con mucho gusto nosotros podemos, siempre hemos colaborado con el Ministerio de Agricultura y con mucho gusto podríamos hacer más adelante, si alguien en el MAC lo organiza, podemos hacer una charla para los extensionistas del MAC y los técnicos del MAC que sea solo específicamente de cálculos, solo cálculos de programas. Podríamos hacer eso porque eso requeriría por lo menos una tarde completa, una mañana entera, ¿verdad? Porque es más elaborado, pero no conozco una aplicación realmente que sea local, o sea, que pueda servir para Costa Rica, pero sí, con mucho gusto. Yo trabajo en eso también, podemos hacer algo, claro, con ustedes, con mucho gusto. Y una tercera y última pregunta, dice, ¿qué opinión le merece la aplicación foliar de sales versus los quelatados? Bueno, los fertilizantes quelatados tienen la ventaja de que se absorben más rápido, siempre y cuando escojamos bien el agente quelatante y la concentración del agente quelatante, porque una cosa es un nutriente como calcio quelatado y otra cosa es un aguachacha que trae calcio con un poquito de agente quelatante. Ustedes ven a veces fertilizantes foliarios que dicen calcio 10%, y la etiqueta dice calcio 10%, agente quelatante, aminoácidos 1%, un 1% de aminoácidos no puede quelatizar 10% de calcio. Eso no, la química no es así, ¿verdad? Generalmente, en un verdadero quelato de un nutriente, un verdadero quelato de un nutriente no vale mil pesos el litro, ¿verdad? Eso es una aguachacha. Un verdadero quelato de un nutriente, el agente quelatante es el ingrediente más costoso. En un quelato de aminoácidos, ¿verdad? Donde el calcio venga 100% quelatado, para eso se requieren dos moléculas de aminoácidos para quelatizar uno de calcio, o sea, dos aminoácidos por cada calcio. Para eso se requiere, entonces, si tiene 10% de calcio, debería tener mínimo 20% de aminoácidos. Y ese producto probablemente va a costar 3,000, 4,000 o 5,000 colones del litro. ¿Por qué? Porque los aminoácidos son mucho más caros que el calcio, que el magnesio, que el potasio, etc. En un verdadero quelato, usualmente, el agente quelatante es mucho más costoso y debe venir en la concentración apropiada para que el producto sea totalmente quelatado. Entonces, tenemos que distinguir lo que son sales, sales con una pizca de agente quelatante y quelatos verdaderos. Son cosas muy diferentes. Y por eso hay que fijarse siempre en etiqueta, a ver si el fabricante pone efectivamente cuál es la concentración real del agente quelatante. Es la única forma de saber si realmente el nutriente viene totalmente quelatado y lo podemos usar. Si es un verdadero quelato, la ventaja que va a tener, o sea, si el nutriente viene totalmente quelatado con la concentración adecuada de la agente quelatante, entonces, la absorción debería ser muy rápida. Y en tomate ocupamos que todo sea muy rápido, ¿verdad? Sobre todo en elementos claves como el calcio, que puede ser absorbido a través de la cutícula de las frutas. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, de pudrición suave o pulo negro, la aplicación de quelatos de calcio, calcio completamente quelatado, o verdaderos quelatos de calcio, podría ser una alternativa muy importante para que la eficiencia sea más rápida. Muchas gracias, don Heroy. Bueno, vamos a continuar con la siguiente presentación. A cargo de, bueno, entiendo que es don Gustavo Balizac, de la Oficina Nacional de Semillas. Bajo el título, inscripción de variedades de tomate en el registro de variedades comerciales de la Oficina Nacional de Semillas y la importancia de la tolerancia a enfermedades y plagas. Adelante, don Gustavo. Sí, buenas tardes a todos. Un placer estar acá. Quería felicitar a Eloy también por la excelente presentación. Siempre es así, siempre que lo he escuchado. Son excelentes presentaciones. También unirme a la felicitación a los homenajeados en este congreso de tomate. Muy merecido para todos ellos. Voy a hacerles una presentación que se titula Inscripción de variedades de tomate en el registro de variedades comerciales de la ONS y la importancia de la tolerancia a enfermedades y plagas que tienen las variedades para ser inscritas en este registro de variedades comerciales. Es una charla de la Oficina Nacional de Semillas e institución, perdón, para la que yo trabajo. Y en esta ocasión, aunque siempre tengo la colaboración de Juan Bautista, voy a darle ayuda. Los objetivos de la charla van a ser fundamentos legales y prácticos del registro de variedades comerciales tratando de que tengan una base de dónde surge este registro, cuáles son los fundamentos legales que tienen, los objetivos de su creación, los rasgos generales del registro de variedades comerciales, tanto la parte de inscripción propiamente como los ensayos que se tienen que hacer y las consideraciones que tiene la oficina para aceptar una variedad del registro y los beneficios que se obtienen de su existencia, tanto para la parte de gente que vende semillas como para los agricultores, que son el principal objetivo de este registro. La Oficina Nacional de Semillas, pues es la entidad de certificación y control de calidad y comercialización de semillas en el país y fue creado en 1978 mediante la ley 6289. Aspectos importantes de la ley de semillas, bueno, vamos a ver que en el capítulo 1, en los artículos 1 y 2, habla que la oficina tiene como fin la promoción, la protección, el mejoramiento de la actividad de semillas y el fomento del uso de semillas de calidad superior. Para ello, entonces, mediante la ley y la reglamentación de la ley y así como reglamentos técnicos, ahora llamadas directrices técnicas, se establecen normas y mecanismos para la producción de las semillas, la circulación y el comercio de las mismas. La Oficina tiene la potestad de intervenir en todas las etapas de esos procesos y de la aplicación de ellos. En el capítulo 4 de esta ley, artículo 15, fija precisamente la obligación de la Oficina de Semillas de crear un registro de variedades comerciales y un registro de variedades protegidas y proponer, si fuera el caso, así lo dice, el establecimiento de variedades recomendadas o restringidas. La reglamentación del registro de variedades comerciales se fundamenta, como ya lo dije, en la ley de semillas 6289, en el decreto del reglamento técnico centroamericano, y les cuento un poquito de esto, hace algunos años, los países centroamericanos se reunieron para normalizar o estandarizar varios campos de la agricultura y de otros campos de aduanas, etc. Y uno de los temas que se trató en este congreso, digamos, de países centroamericanos fue el tema semillas. Y de ahí surgió un reglamento técnico centroamericano para todos los registros de variedades comerciales. Entonces, los reglamentos técnicos nacionales dejaron de estar vigentes, pues porque un acuerdo internacional legalmente está por encima de las leyes nacionales y entonces adoptamos el reglamento técnico centroamericano, que tampoco fue que hubo mucha variación en los aspectos que ya teníamos en el criollo, pero algunas pocas cosas cambiaron y los voy a exponer un poquito más adelante, lo principal de ello. Y también hay un decreto que se llama Procedimiento para la Inscripción de Variedades en el Registro de Variedades Comerciales que complementa al reglamento técnico centroamericano, que digamos que fue un poco más macro y este decreto toca aspectos más particulares del registro de variedades, de sus características y de las cosas que deben de cumplir para pertenecer al registro. Vamos a ver algo del reglamento técnico centroamericano. Los principales lineamientos que tiene es que deben hacerse ensayos de campo para poder inscribir una variedad en al menos un ciclo de cultivo. Antes la oficina tenía y algunos países también tenían que fueran dos ciclos al menos, pero para facilitar un poco la inscripción de nuevas variedades que se volvió muy dinámico, especialmente en hortalizas y en tomate, no escapa de ello, se puso un ciclo de cultivo, pero en tres sitios de evaluación. En zonas y épocas, eso sí, donde haya mayor producción comercial del cultivo. Esto es importante porque desde luego no vamos a hacer pruebas de tomate en las faldas del rostro águila sur o en zonas que no son tomateras como la zona sur o los chiles. Tiene que ser en zonas y en épocas de mayor producción. Un nuevo material deberá ser igual o superior al testigo nacional en rendimiento. Esto normalmente es así, se pide que como testigo se usen los materiales que están liderando la producción nacional de tomate para que sirvan de testigo en las pruebas de campo. excepto que haya una consideración especial para esa variedad, digamos que 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 se supone que va a estar un poquito menos de rendimiento pero que tiene una tolerancia especial a un a una plaga, a alguna enfermedad que se está dando en ese momento. entonces este podría pensarse que aunque no supere al testigo o no sea igual o siquiera ni siquiera esté cercano pues tiene otras ventajas que podrían hacer este beneficiosos para el agricultor y para el ambiente y entonces este podría considerarse el hacerla válida para ser inscrita en el registro de variedades comerciales. Tiene que tener una inscripción varietal apropiada nosotros normalmente usamos la que se usa en el convenio POP que es para el registro de variedades protegidas pues porque es una inscripción varietal muy completa. La inscripción de una variedad si es anual es por cinco años y si es una variedad peregne es por diez años y puede ser renovada las veces que que la empresa o la persona que está comercializando la variedad y la semilla quiera hacerlo puede ser por dos tres hasta cuatro periodos normalmente eso no es así puesto que hay una gran competencia entre las variedades de tomate y en otros cultivos especialmente hortalizas donde la dinámica de renovación de variedades es sumamente agresiva se puede también retirar una variedad del registro de variedades comerciales porque se presenta un comportamiento o una susceptibilidad de la variedad de alguna planta entonces la oficina unilateralmente podría tomar una decisión de sacar esta variedad del mercado porque está siendo perjudicial su uso y este eso es algo que que bueno que tiene como que tiene la oficina en las manos el procedimiento para la inscripción en el registro de variedades comerciales contiene detalles de los pasos a seguir en la presentación de la solicitud de inscripción este es el decreto que les decía yo que se publicó como complemento al reglamento técnico centroamericano y este y también en cumplimiento de lo señalado en dicho decreto permite la inscripción temporal de un material cosa que no está mencionado en el reglamento técnico centroamericano en este decreto si si se menciona y esto es si una variedad digamos porque tiene una tolerancia a una enfermedad que se tornó importante en el ambiente de tomatero nacional este si una variedad tiene como les digo esta resistencia esta tolerancia a una plaga y no ha cumplido todavía con un tercer este ensayo de campo tiene dos la oficina puede tomar la determinación de incluirla temporalmente para que lleve ese beneficio a los agricultores de que esté disponible para ellos y combatir esta plaga y dándole tiempo a que a que se complete el tercer ensayo y este decreto también de procedimiento da lineamientos en cuanto a la denominación varietal que es importante este esto por cuanto una denominación varietal de una variedad este creo que lo vamos a ver más adelante sin embargo les voy a adelantar algo este no puede ser el nombre de otro producto comercial ya patentizado por ejemplo no puede llamarse Toyota ni Coca-Cola no puede este resaltar características de la variedad que no tiene por ejemplo no puede llamarse enana cuando en realidad tiene el mismo tamaño de de otras variedades de tomate o no puede llamarse la más rendidora porque ya es sugestivo de que por sí misma esté superior a las otras variedades y eso es competencia ideal no lo permitimos normalmente lo que recomendamos es que sea una una denominación de fantasía o sea que no tenga que ver nada con el comportamiento de la variedad por ejemplo que se llame esmeralda que se llame París o Torre Eiffel etc Don Gustavo adelante disculpe la interrupción es que no estamos viendo la charla perdón no no está compartiendo la charla usted yo hice todo para compartirla sí pero no la estamos viendo por acá ah coño este déjeme ver qué puedo hacer porque vamos a ver deme unos minutos y ya ya volvemos lástima que no se me avisó antes porque ya voy avanzado sí es que estábamos revisando los documentos y ahorita veo uno de los comentarios no me dije pero ya ahora sí José quiere venir un momento porque tengo problemas aquí con la presentación de la charla hay una barra en la parte inferior ahí dice compartir pantalla sí déjeme voy a quitarla voy a minimizarla sí 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 no ya está bien y ahora se trata de tocarla ya la hora ahora sí ahora sí ahora sí muchas gracias bueno sí disculpen los 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 asistentes al congreso y los panelistas no me había dado cuenta que eso estaba sucediendo no se preocupe bien don Gustavo no le escuchamos ahora me escuchan sí ahora sí antes de estar escuchando sí antes sí pero después se debo escuchar ahora sí ya de nuevo le escuchamos listo voy a irme un poquito atrás que era donde venía aquí estamos en un registro variedades comerciales son importantes para este inscribir una variedad bueno es el desempeño del material pero este no es responsabilidad de la oficina nacional de semillas nosotros inscribimos las variedades tiene que cumplirse con todos los requisitos sin embargo el desempeño posterior de la variedad este es responsabilidad exclusiva de quien inscribe la variedad por ello este todos los ensayos tienen que hacerse con profesionalismo absoluto para que a la hora de poner la variedad en manos de los agricultores se tenga mucha seguridad de que el desempeño que se vio en los ensayos sea el mismo que van a obtener los agricultores si no fuese así el el distribuidor de la variedad y de la semilla tendría que hacerse responsable por por ese mal desempeño por ese desempeño diferencial entre los ensayos y el campo este registro de las comerciales permite un sistema controlado de importaciones de la producción nacional y de la comercialización de semillas esa es otra de las ventajas que tiene el registro de variedades comerciales y para lo cual fue creado y este esto es importante no otorga exclusividad de comercialización a diferencia del registro de variedades protegidas una persona que inscriba una variedad en el registro de variedades comerciales este no tiene el derecho de comercializarla exclusivamente él o la empresa les pongo un ejemplo si alguien trae una variedad A y la inscribe en el registro de variedades comerciales aunque haya hecho todos los ensayos y aunque haya incurrido en todos esos gastos y hecho la inscripción si otra persona este trae la misma variedad y la trae en términos legales puede hacer también comercialización de esa variedad puesto que ya está inscrita a eso se requiere que no que no otorga exclusividad de comercialización los objetivos del registro de variedades comerciales es desde luego y este es el posiblemente el principal es que en el mercado nacional los agricultores este dispongan de variedades que hayan demostrado científica y técnicamente ser actas para la producción y el mercadeo de ese cultivo en este caso de tomate un segundo objetivo es favorecer con ello al sector productivo y a la sociedad en general así es pues que una variedad de tomate que sea inscrita en el registro de variedades comerciales tiene que tener como características un vigor inicial alto este puede ser de crecimiento indeterminado determinado depende del agricultor eso sí tiene que demostrar plantas vigorosas un follaje abundante con hojas grandes que protejan al fruto del cultivo ojalá que tengan términos cortos porque esto nos va a dar un número alto de racimos florales por planta un alto número de flores por ramo floral frutos redondos y sin hombros marcados preferiblemente una cicatriz distilar no profunda y ojalá pequeña una cicatriz estilar poco visible que cuando madure presente un rojo intenso frutos bastante firmes que no sean muy ácidos un alto número de frutos de primera calidad un alto rendimiento que es posiblemente lo que incida más en 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 la rentabilidad del cultivo y una larga vida de anaquil esto es a a rasgos generales lo que nosotros veríamos en una variedad de tomate para ser inscrita en el registro otro de los objetivos es que los agricultores le pongan de materiales perdón dispongan de materiales adaptados a sus zonas de producción y su manejo agronómico esto es importante porque si una variedad requiere un manejo demasiado especializado fuera de lo que se acostumbra en las zonas de producción entonces este no se va a obtener de ella el mayor rendimiento y este no es una variedad apta para estar en el registro en tomate y los demás cultivos este tiene que demostrar la variedad que está adaptada al clima a los metros sobre el nivel del mar y al suelo de los lugares en que se recomienda su siembra por eso es que se hacen valoraciones en sitios con actitudes para la siembra de tomate para ver esta adaptación tiene que tener una buena respuesta a las prácticas culturales y tecnológicas del agricultor y si se presenta un manejo especial este la persona que está comercializando la variedad debe informar suficientemente al agricultor sobre ese manejo especial para sacar de la variedad el mayor provecho posible otro de los objetivos es que los agricultores dispongan lo menos posible de variedades tolerantes a las principales plagas y enfermedades esto es importantísimo y por eso en la charla el título llevaba esta parte de la tolerancia a plagas y enfermedades porque no solamente tiene que ver con con un mayor rendimiento y un mejor aprovechamiento de la variedad sino con menores costos y con con un con un mejor impacto un menor impacto perdón al ambiente este por la menor aplicación de agroquímicos en tomate las variedades que se inscriben en el registro de variedades comerciales deben de ser tolerantes o poco susceptibles al menos a algunos patógenos entre ellos el virus de la cuchara y el virus del mosaico del tabaco y puede traer tolerancia a algunos otros pero es importante que traiga estos dos en este momento mayor importancia al virus estil en enfermedades fungosas es importante que muestre tolerancia a las diferentes razas de fusarium oxyspoin en bacterias lo más importante es que tenga alguna tolerancia a las tonias o las nacionas a el viña carotobora y a santo monas campestis y en nematos ameloidogin y pratilencos que son muy comunes en los suelos nuestros costarricenses las variedades producidas en el extranjero cuando se quieren traer al país se tienen normas cuando todavía no están inscritas en el registro de variedades comerciales es decir nosotros no permitimos que si una variedad no está en el registro se traiga en grandes cantidades porque se puede tener riesgo de que sea comercializada sin que haya sido probado y ahí que haya una cantidad experimental para variedades que se traen para hacer este ensayo de campo y este es el límite experimental de 5.000 semillas por variedad y se da por un máximo de dos veces consideramos que con esa cantidad y por dos veces como máximo ya cualquier persona que quiera comercializar una variedad ya este ha tenido la cantidad de semillas suficiente para hacer los tres ensayos y este si es una variedad de producción nacional que son poco comunes desgraciadamente este ojalá que nuestros mejoradores tengan pronto alguna variedad disponible para para los agricultores entendemos que no es fácil hacerlo pero si es de una de un fitomejorador nacional no desde luego no hay límite de la cantidad de semillas que él pueda manejar siempre y cuando no la comercialice con esto se pretende desde luego como lo dice abajo en la presentación que no haya una comercialización de la variedad antes de estar aprobada la inscripción de los ensayos se hace mediante un formulario de la ONS y se incluye en la información de este de este formulario el área experimental la dirección el agricultor el material a inscribir el encargador de la evaluación el contacto que debe tener y la fecha de siempre todo esto es importantísimo para que el ingeniero de la oficina nacional de semillas a cargo de velar porque los los ensayos se realicen y además que se realicen en buena forma este pueda planificar todas las visitas que tiene que hacer esta esta inscripción de ensayos perdón tiene como objeto planificar las visitas darle formalidad a la realización de estos ensayos y desde luego importantísimo como les dije a la verificación de la existencia y la adecuada siembra de dichos ensayos este cuando se deposita la solicitud se presenta el formulario digitalmente puede ser físicamente aunque preferimos que no sea así se cancela el canon de 155 mil colones por variedad y este más arriba se hace una declaración jurada de que la persona a cargo de los ensayos este todos los datos que está presentando se apegan absolutamente al profesionalismo y a la verdad esto es importantísimo puesto que una declaración jurada tiene este connotaciones legales además se presenta un documento muy completo con todas las características y resultados de la evaluación de los ensayos de valorar los perdón un ciclo y tres horas comunes del cultivo como ya lo había mencionado esto tiene que presentar cuadros de las principales características de la variedad especialmente los que tienen que ver con rendimientos gráficos mediciones etc este la variedad tiene que traer certificación de tolerancia este especialmente a las a las enfermedades que vimos como un ejemplo de ellos el virus y este otros requisitos que son puramente de legales digamos como la cédula certificaciones etc el documento con los resultados debe contener o el proceso de evaluación y selección del material un historial lo más completo posible de los datos del sitio es importantísimo la probiometría los metros sobre el nivel del mar y la temperatura desde luego tiene que ser un lugar como ya lo dijimos este por decirlo así tomatero debe traer los datos del agricultor y del encargado y un manejo agronómico lo más completo posible del ensayo así como después tiene que traer un manejo agronómico comercial recomendado que está precisamente mencionado en esta otra lámina que les voy a presentar este los datos deben ser realizados por variable por ejemplo este número de tomates calificados de primera y peso de ellos número de segunda etcétera el comportamiento frente a enfermedades etcétera etcétera puede ser largo de los entronudos tiene que traer los días a primera floración importantísimo para los agricultores días al inicio de cosecha peso de tomate por categorías como ya lo mencioné la dureza demostrado científicamente este días en anaquel tiene que traer pruebas de laboratorio inclusivo gráficos cuadros tiene que traer una comparación con el testigo o sea el testigo tiene que venir igualmente evaluado en todo el documento la descripción varietal ya hablamos de ello y este manejo agronómico comercial recomendado esto es importantísimo para que los agricultores sepan este cómo debe manejar la nueva variedad que se está poniendo sus manos las conclusiones a que llega el ensayista y una la declaración jurada del evaluador como ya lo habíamos hablado también los plazos de inscripción este bueno repitiendo se otorga por dos años la temporal por cinco años los materiales anuales la definitiva y diez años los peregrinos este la renovación la oficina la oficina de semillas puede derogarla o puede negarla si hay razones técnicas o patológicas para ello la duración del trámite este es un trámite relativamente rápido una vez que se presentan todos los papeles este se cuenta con 30 días en total para probar la variedad por parte de la oficina de semillas 15 días está en manos del técnico reservado en el cultivo 10 días está en revisión aprobación de la jefatura técnica en este caso este servidor y la dirección ejecutiva y cinco días después para finalmente inscribirla emitir el título y subirlo a la página web de la oficina este esta frase quisiera compartirla con ustedes es que la opción de usar una buena variedad y con ello mejorar los rendimientos económicos está en manos de los agricultores mediante la exigencia la exploración y la escogencia de materiales superiores esto quiero quería decírselos porque hay mucha competencia de materiales de 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 los cultivos de tomate no es la excepción pero los agricultores cuando cuando exigen calidad cuando exploran nuevos materiales sin cambiarse de un material que ya ha mostrado sus este atributos pero es necesario que exploren por lo menos en pequeñas cantidades otros materiales que podrían venir a sustituir los que ya tienen con mejor este desempeño así es que los insto siempre a estar explorando a estar exigiendo a los a los distribuidores de semillas y variedades variedades superiores y este y con ello me despido de todas las gracias les deseo muchos éxitos en la producción del cultivo a todos los que están adheridos a la conferencia y que son agricultores y este me encuentro a su servicio para cualquier consulta que tengan muchas gracias muchas gracias don gustavo alguna pregunta para don gustavo si quieren ponerle en el chat por favor vamos a abrir un espacio para las consultas aquí tenemos una consulta de Luis Ernesto Martínez dice quisiera saber sobre las semillas que se comercializan como clones o semilla asexual que requisitos cumple esta semilla asexual que se comercializa esta semilla sexual garantiza las tolerancias y las características como el rendimiento con respecto a la semilla sexual importante si si no importa si el tipo de reproducción que tenga una variedad este tiene que mostrar características superiores para poder ser distinta en el registro de variedades comerciales por ejemplo se ha hecho muy popular el uso de materiales que se usan como patrón estos materiales también tienen que hacerse pruebas de campo tienen que demostrar sus características principalmente en el caso de patrón las tolerancias a enfermedades de suelo y a enfermedades que se presentan en el inicio del cultivo y tiene que presentar un muy buen desarrollo de raíces para ser inscrita en el registro de variedades comerciales y hay otra pregunta también acá vamos a ver dice para ambientes protegidos se pueden registrar tomates que son para la agricultura de alta tecnología y que no reportan tolerancia al TILCV pero si entre nodos más cortos y calibres más homogéneos bueno este no en este momento el lineamiento de la oficina es que todas las variedades que se vayan a inscribir en el registro de variedades comerciales a partir del momento en que se tomó esa determinación que fue en el 2018 este tiene que ser tolerantes al virus TILCV no importa si se van a producir en invernadero porque este vamos a ver nosotros no tenemos la certeza de que eso valga ser así las 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 variedades se distribuyen y un agricultor podría decir que va a traer una variedad para para ser producida en invernadero y lo cierto es que la lleva al campo y la siembra en el campo y entonces se expone a sí mismo a una pérdida económica y expone a sus vecinos a tener este alta incidencia de mosca blanca y del virus y este ser una fuente de propagación que va a dañar este en términos generales la zona tomatera en la que está el insecto entonces no no aceptamos ninguna variedad aunque sea para invernadero que no tenga resistencia al virus TILCV muchas gracias don Gustavo bueno creo que por acá no hay más preguntas entonces pasaríamos a la tercera y última presentación a cargo del ingeniero Walter Barrantes de la Universidad de Costa Rica y la presentación se titula avances en investigaciones sobre mejoramiento genético en el cultivo de tomate para mesa y su resistencia al virus de la cuchara y marchitez bacteriana adelante don Guate conmigo Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, adelante. Bueno, buenas tardes tengan todos. Para nosotros, para el Máster Carlos Echandi y mi persona es un honor estar compartiendo con ustedes este avance en lo que es la investigación que hemos venido realizando en la obtención de híbridos nuevos de tomate costarricenses en la estación experimental Fabio Barri de la Universidad de Costa Rica. Yo les voy a hablar en términos generales sobre el programa de mejora que ha venido realizando la estación en las últimas dos décadas. En la primera parte les voy a hablar sobre la obtención del primer híbrido costarricense de tomate de mesa que se liberó en el 2016, que yo nombré es Prodigio. Y en una segunda parte, dado la presencia del virus de la cuchara en el país, en la segunda parte de la charla, el esfuerzo que estamos haciendo en la universidad para obtener una nueva variedad, un nuevo híbrido que sea resistente al ataque de este virus y también conservando algunas de las principales características que tiene nuestro primer híbrido prodigio. Entonces, el título de la charla es Avances en Investigaciones sobre el mejoramiento genético en el cultivo de tomate para mesa y su resistencia al virus de la cuchara y magnitud de bacteria. Entonces, como les comentaba, el programa de mejora de tomate en la estación de experimentos de fallo de abril tiene una data de más o menos dos décadas, hace más o menos 17 años, se inició con el programa de mejora para obtener este híbrido o prodigio, que es el primer híbrido desarrollado bajo condiciones nuestras, de condiciones de Costa Rica, bajo nuestras condiciones ambientales, nuestras condiciones de suelo y de manejo. y en los últimos cuatro años de este proceso se hicieron evaluaciones de campo en las principales regiones tomateras de Costa Rica. Estamos hablando de la región central oriental, de la región central occidental y la región central sur de Costa Rica. Estos esfuerzos, este esfuerzo de estos últimos cuatro años, estamos hablando de 2012 a 2016 aproximadamente, culminaron con un consorcio que se formó entre el Instituto Nacional de Investigaciones y Transparencia de Tecnología Límpica, el Ministerio de Agricultura, el Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura y el Programa Regional de Investigación e Innovación para Cadenas de Valor Agregado, PRICA. Este consorcio se unió para promover la liberación del híbrido o prodigio, puesto que significaba bonito en la agricultura nacional, la producción, el desarrollo, la producción y la liberación de la primera, el primer híbrido comercial de tomate de mesa. Esto se logró en el año 2016, para ser más exacto, la liberación fue en Santa Elena. No sé si algunos de los que están presentes hoy en la conferencia estuvieron en ese momento, en septiembre de 2016. Como digo, fue un esfuerzo de dos décadas que se realizó por parte de la Universidad de Costa Rica, realizada en este caso, este primer esfuerzo por el Máster Carlos Chandi y otros investigadores de la estación que en este momento ya no están, ya se han jubilado. Fue un proceso bastante largo y trabajoso, pero que al final rindió sus frutos y se pudo, como les repito nuevamente, liberar el primer material comercial de tomate de mesa, totalmente desarrollado bajo nuestras condiciones agronómicas, agro-hólicas y de manejo. Dentro de las principales características que tiene Prodigio es, bueno, lo que les mencionaba, su adaptación a las condiciones de productor pequeño y productor mediano nacional. Tenía un muy buen desempeño en campo abierto y también en lo que llamamos campo semiprotegido, lo que se conoce como los techitos estos de plástico. El comportamiento agronómico fue excepcional. Igualmente mostró tolerancia, o muestra, o tiene tolerancia, al hongo de suelo denominado fusarium oxysporum y a la bacteria también del suelo llamado rastonia. En ese momento eran dos de las enfermedades más tenaces que estaban afectando el cultivo de tomate y sobre las cuales se trabajó, se desarrolló estos materiales. Todo esto que les digo es antes del 2016, cuando todavía no había aparecido el virus de la cuchara. Aquí podemos ver algunas de las imágenes de ese momento, cuando el híbrido Prodigio fue evaluado en condiciones de los productores nacionales, se evaluó en varias zonas productoras, y al lado a la izquierda, a la imagen de la izquierda, pueden ver el testigo comercial que se usó en ese momento, y a la derecha, el híbrido Prodigio, en un suelo afectado por Maya o por Rastonia, como también se le conoce hasta la bacteria. Algunos datos importantes de ese momento, de la producción que se obtuvo, comparándolo con el productor anterior, el material para ser liberado tiene que ser superior al testigo. En este caso, se logró, bajo condiciones de infestación de bacteria, un rendimiento de 6.65 kilogramos por planta, para el híbrido Prodigio, y los testigos comerciales anduvieron entre 3.12 y 2.69 kilogramos por planta. Eso evidentemente superaba, con creces en más del doble, la producción de los híbridos comerciales en ese momento. Como les decía, eso fue antes del 2016. Desgraciadamente, las expectativas que el programa de mejora tenía sobre el híbrido Prodigio no se pudieron cumplir, debido a que en ese año, los que estaban en la actividad tomatera restaurante, ya apareció el virus de la cuchara, y causó en el 2016 y años anteriores y posteriores, una grave pérdida a los tomateros nacionales, y realmente entramos en una etapa de emergencia nacional, donde intervinieron las autoridades del gobierno para ver cómo se buscaba una solución rápida al problema. En este caso, la Universidad de Costa Rica decidió en ese momento tratar de solucionar el problema y invocarse en el desarrollo de materiales derivados de Prodigio, pero que tuvieran resistencia al híbrido de la cuchara. Entonces, tomando como base genética, lo que ya se había hecho durante más de dos décadas, en todo lo que es el desarrollo de líneas de alto valor agronómico con un buen rendimiento, tolerancia a la estonia y a otras enfermedades, se tomó esa base para iniciar un nuevo proyecto, un nuevo programa de mejora genética con el objetivo principal de lograr tolerancia y o resistencia al híbrido de la cuchara que se encontraba en ese momento atacando la producción nacional. Entonces, el programa de mejora de la estación experimental Fabio Abril inició un proyecto de investigación en el cual se iba a desarrollar mediante un programa de generadora genética la introversión de genes de resistencia al híbrido de la cuchara en las líneas que se tenían ya desarrolladas y que dieron origen al híbrido prodigio. Entonces, el primer paso que se hizo fue buscar dentro de los bancos de germoplasma a nivel mundial materiales premejorados o materiales silvestres que contuvieran los genes de resistencia a este virus. En la actualidad, gracias a las deconciación del genoma y a los avances que han habido en la parte genómica a nivel mundial en este cultivo ya se conoce muchísimo sobre la localización de estos genes de resistencia que más o menos se habla de cinco genes de resistencia que están presentes en materiales silvestres principalmente en América del Sur. Se conoce que esos son materiales que dan resistencia o tolerancia al híbrido de la cuchara están localizados en varios materiales de su antropate se conocen cerca de 20 valientes de su antropate comercial que algunos dependiendo de la lejanía que tengan con el cultivar comercial se cruzan más o menos fácil o un poco más difícil algunas veces hay que usar algunas técnicas no de dos para poder producir un híbrido o poder introducir en fin lo que les quería decir es que nosotros logramos obtener en un barco de hemocalma en Taiwán que se llama AURSE por sus siglas ingles una accesión cuyo código es el AUTO 2 y 19 esta accesión tiene 3 genes de resistencia al virus de la fichara localizados en el cromosoma 6 y el cromosoma 11 entonces con esa información hicimos un ensayo preliminar me acuerdo que se realizó en el 2016 en Santa Bárbara y en otra localidad nos dimos a un ensayo que estaba haciendo en este momento las autoridades del estado colocamos ahí la accesión a esta AUTO y también se colocó un primer IVF1 que fue un cruce de esta accesión a una AUTO y una de la línea anterior y queríamos ver cómo era la herencia de este de estos genes esto es importante porque dependiendo de cómo sea la herencia de los genes esto nos va a significar más o menos trabajo en el proyecto o en el proceso de mejora genética muy bien aquí esquemáticamente entonces lo que hicimos fue conseguir esta accesión que es resistente porque tiene los genes de resistencia y la cruzamos con una de nuestras líneas obviamente susceptibles aquí pueden ver los daños iniciales del virus de la cuchara en una línea totalmente susceptible y ven que una línea resistente no presenta ningún daño este es el híbrido F1 de ese cruce inicial que tiene los genes Y1 y Y2 y Y3 los cuales cumplieron una resistencia total al al virus este fue el primer cruce este fue el material que se sembró este híbrido primer híbrido F1 obviamente no tiene valor comercial porque hasta ahora solamente estamos usando material premejorado casi silvestre con una línea mejorada que tiene un proceso de 20 años de mejora y este híbrido todavía es muy muy este ultra eliminable solamente era para darnos cuenta si la herencia era dominante o si no era dominante y para ver si en realidad lo que nos decían del parental que era resistente se heredaba al híbrido F1 ok aquí en adelante entonces ya en el proyecto nuestro de mejora que inició en el 2016 consistió en un programa de introducción de genes de resistencia por medio de un programa de retrocruces y autorefundaciones una de las de las metodologías más eficaces que hay en mejora genética para para introgresar en una línea mejorada uno dos o máximo tres caracteres es por medio de retrocruces es de los de los sistemas más eficientes que hay para lograr en un corto plazo y con una una un éxito de un 100% lograr y progresar ya le digo uno o dos o máximo tres características puntuales muchas veces uno tiene una línea de muy buena calidad de muy buen rendimiento pero es deficiente en una resistencia o una una característica puntual entonces el programa de retrocruces es el más indicado para lograr e introgresar esos genes en esa línea y que al final logremos recuperar el genoma de la línea original pero con los genes que le dan resistencia o que le dan esa característica que le hacía padecer en este caso tengo que hacer la salvedad de que a los últimos las últimas dos décadas el programa de mejora de la estación fue una mejora que se denomina tradicional o convencional que es el sistema donde se hacen cruces controlados a mano y se siembran todas las progenias en el campo y por medio de una selección fenotípica se van escogiendo las progenias los materiales que van que van funcionando o que van que le van mal interesan al mejorador de acuerdo a los objetivos de mejora en este caso nosotros hicimos un sistema combinado aparte de la mejora convencional o tradicional también usamos mejora biotecnológica esto es una es una una herramienta que está disponible ahorita en casi todos los programas de mejora en época que hay en todas las especies del mundo y casi que no existe ahorita un programa de mejora genética que no utilice la mejora biotecnológica ¿cuáles son las ventajas de la mejora biotecnológica? bueno en el caso del tomate como es un cultivo el tomate es una especie que se utiliza para hacer muchos estudios genéticos es una especie de modelo que llamamos igual que arabidopsis entonces el tomate hace muchos años se ponció el genoma entonces tiene un nombre de referencia ya publicado en línea sobre el cual uno puede trabajar entonces como existe esa herramienta ya publicada y como existe la posibilidad ya de poder secuenciar genomas completos de plantas a un puesto bastante accesible cosa que no era que no no se disponía hace qué sé yo cinco o seis o siete años o diez años era sumamente costoso y era casi imposible que una universidad o nuestra que están en países de desarrollo tenga acceso a esta tecnología eso ya cambió eso en los últimos años los costos han bajado muchísimo entonces ya es posible secuenciar genomas completos no solo lo que hicimos en este caso en lo que yo llamo como mejora económica fue que secuenciamos los padres originales que les enseñó ahorita el AVTO y la línea de prodigio que eso los enviamos a secuenciar y entonces eso nos dio la posibilidad de conocer miles de marcadores distribuidos a lo largo de todos los doce cromosomas del tomate entonces podíamos saber exactamente en una planta en particular qué parte de los cromosomas pertenecían a la AVTO y qué parte de los cromosomas pertenecían a la línea vean qué importante es eso porque cuando se hace mejora convencional a la hora de hacer selección fenotípica se hace prácticamente que a ciegas digamos porque uno lo que hace es seleccionar por la característica que le interesa llámese una resistencia o llámese un carácter de calidad pero cuando conocemos exactamente el comportamiento o la parte de los genes o los cromosomas que corresponden a un parental que está donando algo y a un parental que está recibiendo es importantísimo podemos seleccionar aquellas plantas que tengan un alto porcentaje de genoma de la niña que queremos recuperar pero con el fragmento o los fragmentos donde están los genes que nos están dando la característica que andamos mejorando en nuestro caso eran el cromosoma 6 y el cromosoma 11 que es donde están los genes de resistencia al virus de la cuchara en el cromosoma 6 está el los genes y en el cromosoma 11 están los genes en el cromosoma 2 entonces con la secuenciación de los dos parentales y un genotipado masivo que hicimos de líneas que previamente habíamos escogido fue posible adelantarnos muchísimo muchísimo tiempo si lo comparamos con la mejora tradicional porque pudimos escoger en unas poblaciones muy preliminares ya pudimos escoger aquellas plantas que tenían un alto porcentaje de la niña que queríamos recuperar pero con el de resistencia entonces este proceso así explicado rápidamente nos permite que nos permite hacer un proceso de mejora más corta porque en vez de hacer en condiciones de mejora convencional hay que hacer hasta 9 retropruces para poder recuperar la línea a la cual estamos en este caso nosotros en un tercer retropruce ya pudimos escoger plantas con un altísimo porcentaje de que queríamos recuperar esto que representa uno representa también mucho ahorro aparte del tiempo representa mucho ahorro materiales y mano de obra porque ya no teníamos ya no teníamos que sembrar todas las plantas de un primer segundo tercer retropruce en campo y hacer la selección que no típica en campo sino que solamente sembraban las plantas que de acuerdo a una parte que comentaba que fue el uso de marcadores moleculares ligados a esos genes de resistencia que estaban en el momento más nos permitió hacer un stream o sembrar solamente las plantas que llevaban los genes de resistencia y las plantas que no llevaban los genes de resistencia se rescataron entonces eso significa también un ahorro en materiales tanto en materiales en almacido como en campo y un ahorro cortísimo en mano de obra ¿Qué pasó también con esta parte que le está diciendo? Bueno nosotros a la hora de hacer la selección pudimos ver como les decía qué partes de los transomas correspondían al WTO que era el donante de los genes de resistencia y qué partes correspondían a la línea y entonces ahí pudimos diseñar marcadores moleculares que estaban ligados a esos genes de tal forma que se agregan juntos a la hora de hacer un retocruz ellos van a segregar que tenemos como una banderita o una señal que nos dice si los genes están presentes o no están presentes entonces eso se llama selección asistida por marcadores y es la otra parte que quería comentar que nos ayudó también la mujer de la gente entonces existen varias técnicas para para darle seguimiento a estos plantas a ver si tienen o no tienen los genes en el caso nuestro en el laboratorio de la Estación Occidental Fabiorio usamos una técnica que se llama HDRM esa técnica es capaz de detectar cuando una planta tiene los genes de resistencia que en este caso serían plantas resistentes y cuando no tiene los genes de resistencia que la llamaríamos susceptibles eso porque bueno porque estamos trabajando con unos marcadores que se llaman SNIP que son variaciones en una sola base en la secuencia de ADN y este sistema es tan potente que es capaz de detectar cuando hay una diferencia de una sola base por ejemplo esta curva que está acá se diferencia en esta curva que está acá solamente en una base puede ser que aquí haya una G y aquí haya una C en la planta resistente entonces todo 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 la demás cadena de ADN es idéntica nada más tenemos una variación que es un marcador molecular llamado SNIP que está ligado en este caso a un gen de resistencia y entonces nos va a decir cuando la curva tiene esta forma en esta temperatura que el material es susceptible y cuando la curva tiene esta forma en esta temperatura que es un material resistente entonces eso nos permite como les decía trabajar poblaciones enteras y separar plantas resistentes de plantas resistentes de esta forma que estas plantas resistentes las descartamos a nivel de amásico y ya no teníamos que llevar tantas plantas al campo solamente llevábamos al campo las plantas que tenían los bienes de resistencia ahora otra cosa importante es que no solamente nos quedábamos porque presentaran los bienes de resistencia sino que también a nivel de amásico era importante darnos cuenta si en realidad estos genes resistencia iban a controlar o iban a controlar o a bloquear el virus porque ustedes saben hay varios tipos de virus y también hay varios tipos de moscas no solamente estamos hablando de una sola cepa de virus sino que hay varias cepas igual los genes de resistencia a como pueden funcionar para un virus en particular puede que no funcionen para lo que puede en el programa era importante darnos cuenta si esos genes que nosotros estábamos provocando en esta línea de proyección iban a controlar al virus presente en costa entonces creo que lo que teníamos que hacer era inocular a nivel de amásico las plantas y esto lo hacíamos por medio de moscas moscas blanca como ustedes sabrán el plantillo de la pesada se transmite por medio de mosca blanca ella guarda el virus en su barato digestivo y una vez que se alimenta de una planta sana que se alimentó antes de una alba enferma lo permite entonces nosotros tuvimos que cultivar esas moscas en condiciones controladas en plantas que estaban enfermas por el virus de la cuchara nuestros que están en el país y pusimos el almacen en presencia de esas moscas para que para que pudieran transmitir el virus a las plantas o de eso es importante aquí que todas las bueno aquí hay que asegurarse que todas las plantas sean visitadas por la mosca para no tener un falso positivo y tal vez a la hora de hacer la selección fenotípica en campo digamos bueno esta planta es resistente pero lo que pasó fue que el virus no la perdón la mosca no la disfrutó y no la protege el virus eso fue como podíamos controlarlo fenotípicamente bueno extraíamos ADN de plantas infectadas de esas plantas infectadas y de las sanas extraíamos ADN y le pasábamos marcadores específicos para el virus entonces si se encontraba el virus dentro de la planta significaba que si estaba la mosca si estaba infectiva y estaba transmitiendo el virus a la planta así es una imagen de de eso que les indicaba son plantas son plantas control son plantas susceptibles que estuvieron en presencia del virus vea que nos inflamaron y aquí tenemos plantas ya con los bienes de resistencia de acuerdo a la a la a la a la marcadores moleculares y estas plantas obtienen ya los bienes de resistencia al virus el T1 T3 y T2 estos estos ensayos claramente tenemos que hacerlo en condiciones muy controladas en invernadero pues que estamos trabajando con con los moscas estamos trabajando con un virus y entonces se requieren hacer manipulaciones igualmente las cámaras para cría de la mosca tienen que hacer sus intervenciones consoladas pues que está trabajando con una plaga y de una enfermedad que aquí era para presentarles otras imágenes también aquí vean la línea original esta es la línea original de los camos de los indios pueden observar aquí cómo presentan síntomas del virus y al fondo ya son las líneas nuevas es un proceso de casi cuatro años entonces en esos cuatro años tenemos varias poblaciones intermedias ya lo dije al principio que trabajamos con tres retrocruces entonces en cada retrocruce lo que se hace es que se vuelve el retrocinoco se vuelve a cruzar con la línea original para ir ganando sangre en términos vulgares de la línea original y ir perdiendo genes o genoma del parental que está donando los genes de resistencia que en realidad lo que nos interesa en forma práctica es nada más los genes de resistencia además parte del genoma de esas plantas no nos interesa porque como les decía otros materiales sin bestias que no tienen nada nada de mejora con frutos muy pequeños que alguna vez los procesos de uso no tienen nuestro diámetro o las características de calidad bastante mal o también en este caso el ABTO que es un material premisurado que tiene un tamaño un poquito más aceptable sin embargo no se compara con los rendimientos que tienen con los materiales que no tienen paralelamente ya una vez que hacíamos los ensayos en octubre bernadero también obviamente como todo proceso mejora hay que hacer ensayos en campo aquí es una imagen de uno de los ensayos de los propuestos en cual ser los ensayos para poder evaluar no solamente la respuesta de la planta a la inundación de la mosca sino también ya seleccionar caracteres genotípicos que nos interesan como les mencioné al principio y prodigio fue desarrollado por su resistencia a la malla bacteriana a la rastonia entonces también aparte de que nos interesaba obtener un material nuevo resistente al virus de la cuchara también nos interesa por sobremanera poder recuperar en la medida de lo posible los genes que tienen que ver con la resistencia a rastonia y también los genes que tienen que ver con el rendimiento y la cavidad y todas las características que tiene como 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 culto en sí las características por la molécula entonces este es un ensayo de campo donde se hace una selección fenotípica de las características ustedes vean que aparte de la selección genotípica que hacemos con marcadores también viene una selección fenotípica entonces si ustedes se acuerdan de estadísticas se acuerdan que en una población siempre tenemos una distribución normal de las plantas en el centro de la curva tenemos el promedio y hacia los extremos la dirección es estándar entonces si nos acercamos hacia una si hacemos selección una presión de selección fuerte nos estamos acercando hacia el extremo de la curva que más nos interesa o sea en este caso haciendo la analogía cuando tenemos plantas en campo vamos a buscar las plantas que fenotípicamente se parecen mucho a la línea original entonces tenemos la selección fenotípica y la selección fenotípica de las plantas de las líneas que más se parecen a la línea original de la curva muy bien entonces como les decía de ver plantas muy parecidas a la línea también a nivel de características orgánicas elípticas nos interesa ir obviamente seleccionando frutos en este caso líneas promisorias que desde el punto de vista organoléptico estamos hablando de características como grados briggs número de bloculos estatus apical peso tamaño del fruto la firmeza todas esas características se fueron evaluando a lo largo de estos cuatro años en poblaciones intermedias estamos haciendo presión de selección en forma fenotípica y en forma genotípica aquí son las imágenes de algunas de las evaluaciones que a finales de este año más o menos a principios de este año ya logramos desarrollar o tener líneas con un altísimo porcentaje estamos hablando cuando hablamos de altísimo porcentaje estamos hablando de más de un 90% de recuperación de la línea original de prodigio con con varias alternativas de genes tenemos líneas con un gen de resistencia tenemos líneas con dos genes de resistencia y líneas con tres genes de resistencia de tal forma que hemos logrado producir o desarrollar los primeros híbridos promisorios tenemos en este momento 22 híbridos con esas combinaciones que les decía bueno provenientes de varias familias seleccionadas científicamente y genéticamente y con la combinación que les decía con uno dos o tres genes de resistencia estamos en la etapa ahorita empezamos hace unos tres meses con las evaluaciones agronómicas de estos híbridos a nivel de invernadero eso es lo primero que estamos haciendo en condiciones controladas queremos evaluar estos 22 híbridos para pasar a una segunda etapa bueno esta es parte de las imágenes que tenemos ya de las primeras evoluciones del nuevo híbrido que probablemente todo sale bien estaría saliendo en un año más o menos esperamos cumplir con todos los requisitos que me decía ahora el expositor anterior para poder inscribir el híbrido que les voy a adelantar probablemente se va a llamar el híbrido acorazado ese va a ser el segundo híbrido producido por la universidad de Costa Rica desarrollado enteramente bajo nuestras condiciones y con las características que ya ahorita vamos a apuntar entonces aquí ya tenemos estamos haciendo las primeras evaluaciones del híbrido aquí tenemos un ensayo estadísticamente muy robusto con un nivel de repeticiones y evaluación de cursos muy estrictos para poder determinar de estos 20 y restos de híbrido cuál vamos a determinar los 5 mejores para seguir la siguiente etapa en este caso la siguiente etapa va a ser evaluaciones en campo pero primero vamos a hacer una evaluación en la actuación experimental obviamente otra vez con condiciones muy controladas vamos a hablar a campo abierto lo que llamamos la siembra con con texito yo creo que dependiendo de la época vamos a usar los motos de que si hay presente de lluvia igualmente en todas estas evaluaciones aunque sean ya híbridos que tenemos el 100% de garantía de que cuentan con los genes de resistencia y con un sinnúmero de evaluaciones que les hemos hecho con vinculaciones de ruido bajo convicciones controladas no presentan síntomas del virus a pesar de que ya estamos totalmente seguros de que son resistentes al virus sin embargo siempre vivimos inoculándonos con el virus para poder estar totalmente seguros de que no hay un escape o no hay alguna planta que se siga llegando etcétera entonces estos en condiciones de campo en la FABI los vamos a evaluar vamos a evaluar el rendimiento y la resistencia al virus y también la zona como decía queremos seguir en la línea esta de tratar de recuperar todos los genes que el prodigio original tenía a la zona seguidamente después de la evaluación en la FABI el otro año en el 2021 vamos a hacer ya las evaluaciones que pide la provincia semilla con productores en varias zonas aquí del valle central entonces en eso vamos a igualmente vamos a llevar los mejores cinco híbridos que tenemos en las evaluaciones en la FABI tanto en invernadero como en campo y los vamos a probar obviamente con testigos comerciales ahora la liberación de acorazado como lo decía que se va a llamar el nuevo híbrido de la universidad va a tener las siguientes características principalmente la resistencia del virus de la fechada con velancia rascónia un alto rendimiento y una alta calidad de oculta estas son las principales cuatro características que va a tener acorazado cuando ya lo presentemos ahora como la charla también mencionaba cuáles son las que se va que se va a seguir haciendo en la ocasión queremos también ponerlos en conocimiento de que estamos en el proceso de desarrollar híbridos de sus expertos a disón tardío y posteriormente vamos a incisionar también híbridos de calidad superior acorazado tiene una calidad muy buena sin embargo queremos fusionar en otro tipo de tomate tal vez de una mayor calidad o más específico para otros cursos más particulares para diferenciar un poco la de un tipo de tomate que se van a utilizar de un tipo de tomate de un tipo también de un tipo de tomate antes de terminar que digamos el agradecimiento porque es un esfuerzo que se ha hecho en un corto tiempo comparado con una mejora con la que tenemos agradecer principalmente a varias personas que han intervenido y han sido fundamentales para que este proyecto ya casi esté combinando a la doctora Natalia Barbosa del Centro de la Universidad igualmente el licenciado Arro Hernández también que trabaja en el TDPL de la Universidad de Costa Rica al doctor Aureliano de la Universidad en Italia que nos ha llevado con toda la parte de interpretación y análisis biotromático de las interpretaciones que hemos hecho al doctor Antonio de la Universidad Política de Valencia por su colaboración en análisis de los genomas también de la comparación entre el fenómeno tipo y el fenómeno tipo a la URC y al CATI por lo que nos proporcionaron la accesión donadora de los MSTD a la Universidad de 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 la Palma al doctor Fernando García de la Universidad de la Universidad de Costa Rica que nos dio muchísimos aportes en el momento para la el inicio y la y la construcción de los proyectos de este proyecto a James de la Universidad 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 también que nos ayudó a hacer la librería y a todos los estudiantes de economía que han colaborado aquí en un acuerdo a Diana a Javiola a él a Claudia y obviamente a todos los salvadores y asistentes de campo que son los que nos dan de día a día para hacer todos los sabores que nos dan y terminamos con esa imagen de acolazado y aquí una receta valenciana que es tomate rallado con aceite de oliva y un poquito de sal sobre el campo de estado eso sería todo de mi parte muchísimas gracias muchas gracias don Walter por su charla acá tenemos una pregunta dice es de la Inera Ligia López ¿cuándo tienen pensado hacer la liberación del híbrido con la resistencia al virus TILCV? Ok este bueno como ya vieron estamos en el ensayo a nivel aquí Bernadero en los principios de este año que viene hacemos el ensayo de campo en la Fabio y a mediados de 2021 estamos iniciando los ensayos con los productoras una vez que esos ensayos de estos resultados que podemos tener iniciaríamos con la producción de la semilla entonces tenemos que producir la semilla antes de iniciar el proceso de liberación entonces si todo sale bien como tenemos pensado tenemos que producir a finales del 2022 creo jamás tardar estaríamos ya con la semilla en mano para poder liberar la resistencia muchas gracias alguna otra pregunta dice ah bueno por acá tenemos una dice se pueden utilizar estos materiales fuera de Costa Rica para evaluarlos en Honduras nos pregunta Karen Velázquez en principio yo creo que sí la parte legal yo no la manejo solo la maneja la universidad tiene departamento que se llama que maneja toda la parte legal pero en principio es un material que se puede conmigo en todo el mundo y por supuesto sería para nosotros sería un un orgullo más bien que otros países puedan adoptar la semilla natural lo que se pertenece es difícil de las 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 alguna otra pregunta para el ingeniero Walter Barrantes bueno Walter parece que no hay más preguntas este muchísimas gracias por aquí tenemos una pregunta para don Gustavo este Elizaga ¿por qué no se solicita la curva de absorción de nutrientes para cada cultivar? pregunta Johan Picado Salmerón ¿me escuchan bien? sí sí don Gustavo sí mire este en realidad hemos pensado en eso pero la experiencia que hemos tenido por ejemplo en otros cultivos es que no hay una no hay una vamos a ver un comportamiento diferencial suficientemente marcado entre variedades de un mismo cultivo en las curvas de absorción le doy un ejemplo en arroz se presentan pequeñas variaciones en en las curvas de absorción pero no en cuanto a los momentos de de que está requiriendo el cultivo este un elemento en particular por ejemplo fósforo este si no en las cantidades hay variedades que son ligeramente por ejemplo en el cultivo arroz ligeramente más este más exigentes en fósforo que otras y este normalmente estas diferencias no son manejadas por los agricultores o sea no son tan exactas las cantidades de fósforo que se apliquen tanto así que que lleguen al punto máximo de absorción para esa variedad y no se pase ni un poquito más o que le quede ligeramente corto entonces este hasta el momento nosotros estamos estamos pensándolo no crea que no le hemos dado vuelta pero este no solamente en arroz sino en otros cultivos se nos ha presentado lo mismo ahora me interesó muchísimo este lo de las curvas de absorción que presentó este el hoy e inmediatamente me pregunté este lo apropiado de ponerme en contacto con él para ver si él tiene ensayos de comparación de variedades porque para hacer esto deberían de compararse variedades en un mismo ensayo y medir las curvas de absorción por separado para ver si hay realmente este diferencias en cuanto a la cantidad de elementos que requieren los materiales en determinados momentos del estado fenólico y si esto se manifiesta después en el rendimiento entonces es un tema que tenemos digamos pendiente para más investigación hasta el momento no ha sido digamos una prioridad para la oficina de semillas solicitar la curva de absorción pero estamos meditando sobre eso no solamente en tomate sino en muchas gracias don Gustavo no sé si podríamos hacer algunas preguntas que quedaron pendientes para don Eloy que las hicieron después de que terminó la presentación ok vamos a ver por acá don Eloy pregunta Luis Ernesto Martínez quisiera saber si la deficiencia de magnesio puede beneficiar la incidencia de hongos como el mildiú leveílula táurica pues probablemente sí porque la deficiencia de magnesio debilita la planta y la hace perder el color verde de sus hojas siento que sí cualquier deficiencia que provoque un daño muy evidente en las hojas o en algún órgano de la planta debería volverla más susceptible a un ataque de un hongo o de una bacteria probablemente sí porque afecta mucho el área verde de la planta y disminuye su capacidad de crecimiento muchas gracias tenemos otra pregunta por acá don Eloy y si la deficiencia de azufre se puede confundir con una deficiencia de fósforo y claro pero el azufre no es tan móvil como lo es el fósforo el azufre también provoca sobre todo en los en los perdón en los pedúncolos de las hojas pero provoca una coloración púrpura muy similar a lo que se ve en las hojas viejas en el caso del fósforo o sea la coloración púrpura también es un síntoma que podría darse en el azufre pero el azufre es un elemento bastante inmóvil en la planta así que esa coloración púrpura la veríamos perdón en los pesieros de las hojas esa coloración púrpura la veríamos principalmente en hojas más nuevas mientras que en el caso del fósforo la deficiencia se va más en las hojas y la veríamos con más intensidad en las hojas viejas por ser un elemento móvil muchas gracias don Eloy tenemos otra pregunta por acá utilizando onos orgánicos es suficiente para cubrir los requerimientos del tomate y qué tipo de abonos y con qué frecuencia bueno quizás quizás podamos hacerlo verdad no el problema es que los abonos orgánicos muchas veces no pueden darle los nutrientes a la planta en la cantidad y en la velocidad que la planta lo requiere porque todos los nutrientes orgánicos de un abono orgánico deben transformarse primero en formas inorgánicas la planta de tomate no puede absorber aminoácidos ni proteínas ni enzimas solo puede absorber nitratos fosfatos calcios magnesios fosfatos molindatos o sea las raíces absorben los nutrientes en formas inorgánicas por lo tanto en los abonos orgánicos los nutrientes deben transformarse en formas inorgánicas a través de la mineralización o descomposición del abono orgánico por microorganismos pero muchas veces esa descomposición esa transformación de fracción orgánica inorgánica no se da en el mismo ritmo a que la planta va creciendo entonces tendríamos que tener una fuente de abono orgánico que tenga una muy buena velocidad de descomposición microbiana que tenga muy buena población de microorganismos descomponedores y que parta de una materia prima que también sea rica en nutrientes sobre todo los nutrientes más grandes que consume más la planta como nitrógeno fósforo potasio calcio magnesio etc o sea se podría dar pero no hay tanta seguridad de que el abono orgánico por más rico que sea y por más alto en microorganismos que tenga le pueda dar a la planta las cantidades necesarias al ritmo que la planta requiere ese podría ser quizás el riesgo sobre todo para obtener rendimientos muy altos pero siento que el abono orgánico podría ser por supuesto una herramienta que podría suministrarle a la planta tomate una gran parte de los nutrientes que ocupa por supuesto muchísimas gracias alguna otra pregunta todavía tenemos un chancecito para hacer más más consultas bueno doña Ligia creo que no tenemos más más preguntas por hoy si gusta le doy la palabra para que usted pueda hacer el cierre de la sesión de hoy les agradezco a todos los participantes compartido con nosotros estas experiencias y esta tecnología nueva que verdaderamente nos irá a servir en el futuro nos insta y nos insta también a compartir también a compartir mañana con nosotros las otras tres charlas que tenemos no menos importantes que estas y nos queda en el futuro para tomar seguir haciendo este tipo de capacitaciones estoy viendo la posibilidad también de tomándole la palabra a don Eloy Molina de comunicar los extensionistas agrícolas y hacerse como un taller para el otro año y ver si si podemos porque hay muchos en estos momentos hay un cambio generacional en la parte de extensión y en el Ministerio de Agricultura y Ganadería porque muchos de los extensionistas se han pensionado o se van a pensionar prontamente pues los nuevos compañeros que quedan es muy importante transmitir toda esta información que va a servir a los agricultores en el futuro entonces si es importante mantener siempre en contacto con los talleres de capacitación que realizamos en el en el PITA y a través también de investigadores de de las diferentes instituciones tanto académicas como gubernamentales les agradezco mucho para haber participado el día de hoy nos vemos mañana a las dos de la tarde mañana es importante porque se va a hacer una síntesis de toda la información que hoy tuvimos y la de mañana el ingeniero José Luis Campos la va a realizar y si es importante también si tienen alguna pregunta o visualizar hacia el futuro qué expectativas tenemos nosotros para investigación en el tema qué problemas tenemos a nivel de mercado qué qué problemas tenemos a nivel de cambio climático cómo lo podemos solucionar cómo lo podemos articular sabiendo que hay menos personal en las diferentes instituciones cómo podemos manejar adecuadamente y eficientemente ese personal y los recursos que tenemos en todas las instituciones para mejorar nuestra respuesta sería esto mi despedida y les agradezco a todos los panelistas por haber participado en el día y los espero mañana a la misma hora muchas gracias gracias